Quiero, tú me lo puedes dar Que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar Listo, tus ojos son como la mañana Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días Miren las imágenes, lo que sucedió en Camir Y 10 personas resultaron heridas Luego de que se desplomara el piso de un salón de la Universidad Salesiana En Camir y del departamento de Santa Cruz Un grupo de invitados cayó al vacío durante el acto de colación Fue a la noche del sábado Efectivos de emergencia y la policía procedieron al rescate de las víctimas Entre los escombros ¿Y qué pasó con las personas heridas? De las 10 personas afectadas, 7 están internadas en la caja petrolera Y 3 en la caja nacional de salud Una persona registra gravedad por las fracturas El resto recibe atención con lesiones contusas Por ahí es que el acto se desarrollaba en un salón Donde antes funcionaba un almacén de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos El forado de al menos 4 metros por 3 se registró sobre lo que era el depósito de las mercancías Todas las personas fueron rescatadas de este sitio Ahora estamos mostrando algunas de las imágenes Mire como toda la gente, el momento en el que sucede este accidente Intentaba sacar a aquellos que habían quedado en lo profundo Colocaron escaleras, otros intentaron irse por el borde Fue impresionante ese instante Claro, todos estaban asombrados por lo que había pasado Y ese momento especial se convirtió en traje Sin duda Hay que decir que se ha improvisado este salón Porque antes esto pertenecía a almacenes de yacimientos petrolíferos fiscales Estamos hablando de la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz Camiric, caracterizado naturalmente por tener bastantes sedes de yacimientos Siendo zonas petroleras por excelencia hace algunos años sobre todas las cosas Y es por eso que, bueno, universidades, colegios, otras instituciones Han aprovechado algunas dependencias que dejaron yacimientos Para sus diferentes actividades Este era un almacén justamente Yo por eso que sé, por el peso de las personas, los invitados, el momento del acto Nadie se dio cuenta Hay una persona que está con varias fracturas Que es la de mayor gravedad Que están ya instaladas en diferentes dosos comios Allá en la ciudad de Camiric Lo cierto es que se llevaron un gran susto Los invitados y la gente que estaba presente en este acto Nunca se imaginaron que el piso podía ceder Esta tarima podía ceder Producto de ello Mire usted la desesperación Se escuchan incluso gritos En el momento de que las personas intentan rescatar a las personas Que quedaron prácticamente abajo Ahora, los responsables de la Universidad Salesiana Han señalado de que se van a hacer cargo De todos los gastos médicos de las personas afectadas Sin embargo, también se iniciará un proceso de investigación en este hecho Bueno, y vamos a revisar otras informaciones Cambiando totalmente de tema Y vamos a conocer lo que sucede en La Paz Donde dos choferes que dopaban a sus pasajeros Pues bueno, ellos han sido presentados Por parte de las autoridades No solamente como personas Sino también el modus operandi Los atracaban y los abandonaban en zonas alejadas de la ciudad Este es un modo, chicos, que nosotros ya conocemos Este tipo de delincuentes Se dedican justamente a ejercer este tipo de maniobras Sobre sus pasajeros Sobre la gente que está al interior Pues los dejan, ¿no? Semejante susto que se debe llevar En muchos casos te invitan algo para tomar Para compartir Y bueno, tú ingieres esa bebida Por más mínima que sea Quedas dopado Te sacan todas las pertenencias Te dejan en un lugar alejado de la ciudad Cuando reaccionas prácticamente estás vacío En muchos casos Hay mucha gente que se ha quedado inclusive sin ropa Ahora se está investigando este hecho Porque por otro lado La pregunta que tiene la policía Y la investigación que va a realizar Es de dónde conseguían estas personas los omníperos, ¿no? Que al parecer se puede vender libremente Aunque no están permitidos en nuestro país Pero hay formas en las que se dan estos delincuentes Para conseguir estos medicamentos Por otro lado, también son varias las víctimas Ya que se habían registrado en este tipo de hechos Estas personas reincidentes además Y bueno, ahí está usted Mire la forma en la que pueden doparlo Y esta nota Que sirva como reflexión a toda la población en general No recibir nada de una persona extraña Si le invita un jugo Le invita cualquier otro tipo de bebidas Desconfíe, por favor Porque puede usted ser dopado Y posteriormente asaltado Y su vida corre peligro Sin duda, ¿no? Juan Rodríguez Chirinos Alias Charly Y Pedro Alejandro Sanginés Ceballos, alias Ardi Son dos choferes Aprendidos el fin de semana Acusados de dopar a sus pasajeros Colocan un letrero Dos vehículos de taxi O de radiotaxi Al cual se introducen los pasajeros Ellos ya tienen Las bebidas preparadas Al interior de estos vehículos Los conductores operaban a bordo de taxis Recogían a sus víctimas De discotecas de la zona de Miraflores Y del centro de la ciudad Aprovechándose que estaban ebrios Se ganaba la confianza Para luego invitarles Unos tragos preparados Con solpidem Una sustancia somnífera Que causa la pérdida de conocimiento Después procedían a atracar A los pasajeros Y abandonarlos En lugares alejados Sustraen las tarjetas de débito Se dirigen a los cajeros Y allí Entre este estado de somnolencia Consiguen las claves De las tarjetas Y obviamente vaciar las cuentas El director de la Fuerza Especial Lecho contra el crimen Coronel Johnny Aguilera Manifestó que ambos Contan con antecedentes policiales Fueron conducidos a celdas De la FICC Para remitirlos al Ministerio Público Las seis de la mañana Con seis minutos Saludamos a todo el país Y de esta forma Iniciamos Les presentamos Nuestra propuesta Nuestra cuenta regresiva Ahora estaremos En contacto en vivo Con nuestro compañero Martín Colque Martín buenos días Vamos a hablar acerca Del hecho que se ha registrado Este fin de semana En el sector de Villa Tunari Porque se iniciaron Labores de rescate Para encontrar A una funcionaria Se dice presumiblemente Del Ministerio De la Presidencia ¿Qué es lo que habría pasado En este caso? Incluso habría un militar Que se encuentra ya Con detención preventiva Cuéntanos por favor Correcto Bania Buenos días Y la información Surgió también Por un comunicado oficial Por parte de la Policía Boliviana Que informaba Que en fecha 20 de octubre Recibió la denuncia De la desaparición De Zulma Vargas Cortés De 29 años de edad Quien presuntamente Habría desaparecido En el río San Mateo Del municipio De Villa Tunari Posteriormente A las 15.00 Se procedió A la aprehensión Con fines investigativos De Víctor Alberto Cosío Cuellar Miembro de las Fuerzas Armadas Quien se encontraba En el lugar Junto con la desaparecida El oficial En su declaración Indicó que la víctima Fue arrastrada Por la corriente Del río Hace algunas horas Nada más Se ha encontrado El cuerpo De Zulma Vargas Cortés De 29 años de edad En el trópico De Cochabamba Justamente Y a raíz De esto Más la investigación Que desarrolló La policía Se decidió Que Víctor Alberto Cosío Cuellar Tenga detención Preventiva En la carceleta De Arani Porque se presume Que está relacionado Con la muerte De esta mujer Que sería funcionaria De gobierno Hay que remarcar Que ella fue encontrada En un río Y según refiere El informe También preliminar Por parte De la autopsia Ella murió Por sumergimiento Y también Por asfixia mecánica Por lo tanto Serían las valoraciones Que permitieron También tomar La decisión De un juez Para dar detención Preventiva Al funcionario militar Bania Sin duda Se está investigando Las circunstancias En las que Esta joven De tan solo 29 años de edad Quien es del departamento De Chuquisaca De Camargo Y habría llegado A la sede de gobierno A trabajar Precisamente En esta instancia Gubernamental Habría perdido la vida Se desconoce todavía Las circunstancias Te decía Martín En las que Este capitán Del ejército Se encontraba Al momento Que habría ocurrido Este hecho Lo cierto Es que también Las autoridades Están señalando De que Podrían haber Indicios de violencia Dentro de este caso Vamos a estar Muy pendientes Él ha denunciado Su desaparición Esa es la duda Que también Está ahora No cierto Martín Si Lo que Se manifestó Inicialmente Es que Habría sido Arrastrada Por el río Y esto es lo que Había argumentado En el momento De su aprehensión De ahí en adelante Las cosas Pudieron modificarse Tanto por la autopsia Como por la investigación Preliminar Que estableció La policía Donde se presume Que existen Evidentemente Algunos elementos De violencia Que hacen Modificar La hipótesis inicial Muy bien Tras la audiencia Entonces Este oficial Del ejército Tiene detención Preventiva En Cochabamba Vamos a estar Muy pendientes De lo que vaya a pasar De lo que ocurra Y de las investigaciones De este hecho Gracias Martín Seis de la mañana Con once minutos ¿Cómo se pinta La jornada de hoy? ¿Cómo ves el cielo Paseño? Víctor Hugo Rojas ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás Richard? Amigos de todo el país Amanecemos acá En pleno centro Paseño Estamos en plena Vía Balcón En la avenida Del ejército Con un cielo Encapotado En la ciudad De La Paz Tenemos 6 grados Centígrados Al momento Se siente un poquito De frío Pero esto No es impedimento Para que nosotros Nos levantemos Con toda la energía Miren este panorama Con el que Despierta La sede de gobierno Si bien tenemos El cielo encapotado Ya se tiene Luz natural A esta hora De la mañana ¿Cómo cambia Con la época? Estamos en plena primavera Y pues tenemos luz Cada vez más temprano Así que se puede aprovechar De la jornada Se puede aprovechar Del día Y nosotros arrancamos así Este lunes 22 de octubre Con mucha energía Y cariño Con toda nuestra gente Dispuestos para llevar La información Amenidad Educación Por sobre todo También a todo lo que Corresponde A la situación De nuestra ciudad Y por qué no Del país También así que Ya vamos a estar En distintos lugares Richard te lo comento Vamos a estar Por la zona sur También en la zona norte De la ciudad de La Paz Y pues atentos A lo que pueda ocurrir En lo cotidiano Que sea una semana De bendición Todo el cariño Para mi mamita Que está todavía delicada De salud Te voy a decir Pues le mando Todo mi amor Y toda la fuerza En esta mañana Bien, gracias Nos sumamos también A todas esas energías Víctor Hugo Y bueno A no confiarse Y no arriesgarse A un paraguas Bajo el brazo Nunca estará además En esta jornada Permanentemente De amenaza De lluvia No solamente en La Paz Sino que también En otras ciudades del país Gracias Víctor Hugo En el lado izquierdo De su pantalla Me sorprende la imagen Ahí lo tiene a Martín Que está con una cara De enojado Claro, porque le están dando Los primeros rayos del sol En el rostro Y querido Martín El clima en Cochabamba Aparentemente para hoy Está pues bueno Sí, sí, sí Evidente Héctor Hemos amanecido con 15 grados Y se prevé para horas de la tarde 28 grados Vamos a elevar la temperatura En contraste con lo que ha ocurrido La anterior semana Y como puedes ver Los rayos del sol Ya están presentes A esta hora de la mañana Bueno, perdió Wister Perdió Aurora Pero aún así Está pues el sol Ahí iluminando La hermosa tierra Con Chabambina Y por el otro lado Víctor Hugo Rojas Que claro Está con un panorama Un poco más sombrío Podría decirle Para esta jornada Estamos con lluvias Desde la pasada semana Y ojalá Que durante estos próximos días No tengamos Este mismo fenómeno Lo cierto es que Vamos a revisar Los datos del tiempo Junto a Qweather Buenos días A todo el país Una sonrisa Martín Es una sonrisa Tus cachetes Bienvenidos a todos Bolivia arranca Con el tiempo al día Amigos televidentes Desde el centro de comunicaciones De AQweather Aquí trayendo Las condiciones del tiempo Para Bolivia Exclusivamente Para todos ustedes Nuestros amigos De Bolivisión Podemos observar En nuestra imagen De satélite Durante las últimas horas Hemos tenido Esa nubosidad Que en algunos sectores Ha estado atravesando Y dejando posibles precipitaciones Vemos que ya para este lunes Esperamos ver un panorama Mayormente tormentoso A lo largo de la región Tarija Con 26 grados 15 para Potosí Y en Trinidad 30 grados Esa máxima Para Oruro Se espera que la temperatura Llegue a los 19 grados Santa Cruz Con 29 Esperamos ver un panorama Mayormente tranquilo Para Santa Cruz Y podemos ver Puerto Suárez Con esas temperaturas cálidas Por encima de los 30 grados Un panorama similar Observamos Y esperamos en este lunes Para ustedes En Cobija Para Valle Grande La temperatura máxima De 23 31 Llegando a San Ignacio Aquí tienen esas condiciones Detalladas Para La Paz En horas del día La temperatura llega A los 12 grados Ya para la noche Esa mínima Descendiendo cerca De los 5 Mientras tanto Déjeme decirle Que para Cochabamba Contamos con posibles tormentas Durante el día Y hay también posible actividad En horas de la noche Así lucen las condiciones Del tiempo Para los próximos 5 días En Santa Cruz Como pueden observar Esperamos ver condiciones Activas para el día martes A medida que tenemos Un sistema frontal Que estaría Atravesando la región De lo contrario Una semana Bastante agradable Continuamos con el contacto Con nuestras unidades móviles Obras de mejoramiento integral Han sido integradas Este fin de semana En La Paz Por parte del Burgomaestre Ahora queremos nosotros Conocer desde este lugar Cómo se está Pues bueno Reflejando Aquellas obras Contigo Giovanna ¿Cómo te va? Buenos días Que tengas una linda semana Muchas gracias Héctor Buenos días Y buenos días a todo el país Noticias positivas Porque la calle La Andaeta Ya está Renovada Como ustedes pueden observar Nueva señalización Alumbrado Esto también es importante Mencionar Que tienen ductos De cable subterráneo Como también Ha habido una renovación De alcantarillado Es interesante La obra que se ha entregado El fin de semana Por parte del alcalde Luis Revilla Y conmemorando Lo que también ha sido La fundación De La Paz Que bien Giovanna ¿Cuánto tiempo Ha estado cerrada Esta calle? Bueno son varios meses Héctor Que ha estado cerrada No tengo el dato exacto Pero han sido varios meses Que ha estado cerrada Esta calle Y el costo Ha sido aproximadamente De medio millón De bolivianos Si más o menos Casi un año Ha estado cerrada Esta vía Y claro se tenían Que tomar algunas Rutas alternas Que linda Que está La landaeta De verdad Giovanna Que dicen los conductores Los choferes Que están por el lugar O no sé Los transeúntes Porque ahí recordemos Está el instituto americano Está la facultad De arquitectura Y son espacios Bastante concurridos Si mira Aquí nos encontramos Con un señor Que está pasando Y él nos va a contar ¿Cómo ve usted Esta obra Que se ha entregado Recientemente? Bien está Ya está También entregado Todo sábado Bien entregado Bien entregado Bien entregado Todo salgado Muy bonita la avenida Sí bonita Está bien No hay parada Está bien Bueno Gracias Bueno la gente Está contenta Con esta nueva Entrega de obra Y como te puedes ver También hay una Un Lugares especiales También para Que puedan Trasladarse Las personas Con discapacidad Ahora Giovannita Una consulta En las aceras Creo que también Se han cambiado La famosa Landaeta Era conocida Primero por los adoquines Que tenía Y segundo Porque en las aceras Tenía unas piedras Lisas Y claro Tú tenías que decirle A una persona Cuidado en la landaeta Te vayas a resbalar Y especialmente Si llueve Porque eran muy resbalosas Me imagino que eso También se ha cambiado Cuidado la que es Las aceras Y bueno Vemos a la gente Que está muy tranquila Muy contenta Aquí vamos a hablar Con otra persona más Señora buenos días ¿Qué tal la entrega De esta obra para usted? Muy bien Me parece muy bien Está mejor De lo que estaba Con asfaltado Se ve muy bien También ya han hecho Las aceras Para las personas Con asfaltado Eso también está muy bien Bueno Como puedes ver La gente está contenta Con esta entrega de obras Bueno Le da una vista mejor A esta calle Sí De hecho De hecho Bueno Ahora que Hay que estrenar La landaeta Hay que pasar por ahí Los vecinos estarán contentos Aquellos que están Por las zonas De San Pedro Sopocachi El centro En fin Ahí están subiendo Los minibuses Contentos también Los transportistas Muy importante Lo que decía la vecina Por ejemplo Sobre el área Para las personas Con discapacidad Y es que ustedes Recordarán que dentro Giovannita Del proyecto Que se ha presentado En la municipalidad Uno de los matices Más importantes Es el de colocar En este tipo de avenidas Espacios donde puedan Circular las personas Con discapacidad Y facilitarles el acceso Y claro La movilidad Que linda que ha quedado La landeta De verdad Un aplauso para la alcaldía Muy bien Gracias Giovanna Cárdenas Desde nuestra unidad móvil Y súper temprano En este lunes Muy bien Vamos a la bienvenida A nuestro amigo Gato Chévere Decimos muy buenos días Que nos hagan un breve Resumen un par de palabras Cómo estuvo el fin de semana Para él Hola Gato Muy ajetreado Gatito Hola chicos Bueno pues un poquito ronquito Pero les comento Fin de semana Súper ajetreado Estuve en Cochabamba Y bueno la pasé muy bien Trabagué de sol a sol Pero bueno La idea es esa Que siempre estemos activos Con mi gente Con la gastronomía Y sobre todo Con el corazón Eso es lo importante Gatito No importa si está resfriado O nada Hoy estamos con toda la energía Como siempre Para transmitir a toda la gente Y si te vimos Muy trabajador El fin de semana En tu super moto También Nuevamente ¿La dejas en Cochabamba? ¿La traes a La Paz? ¿Cómo haces Gatito? En Cochabamba Ah en Cocho En Cocho Sí Muy bien Gatito ¿Qué vamos a preparar hoy Gatito? Pronto habrá en La Paz también Bueno lo que vamos a preparar ahora Nuestro desayuno En tan solo 5 minutos Vamos a hacer un sándwich vegetariano Vamos a hacer un sándwich De silpancho de soya Oh que rico Que buena propuesta De soya Muy bien Eso Eso vamos a hacer Acompañados por supuesto De un delicioso té Un riquito té Tiene que ser Winston Por supuesto No puede ser de otra manera ¿Y qué tenemos para el plato fuerte Esta mañana? El lunes Gato Pues el plato fuerte Como todos los lunes Siempre tengo una propuesta Para ustedes Utilizar el pescado Esta vez Nos vuelve a tocar la trucha Y lo que vamos a hacer Es un pastel de trucha Con verduras ¿Te gusta la trucha? Pastel me encanta Así pastel de trucha Con verduras Ya me estoy imaginando ¿Esto es al horno? Al horno Sí efectivamente al horno Delicia gatito El día de hoy Y quizás alguna recomendación Para aquellas personas Que por el tema del clima Están un poco resfriados Como tú ¿Qué podemos consumir? De repente Guardar reposo Más que todo Y abrigarse Porque sí Cuando uno se resfría Bueno Tiene que esperar Nomás ya Que se pase el resfrío Pero sí Algunas cosas Que te pueden llenar De energía Por repente Amanecemos Pero un buen juguito Digamos Utilizar Una buena ensalada Que te llene de energías Y por supuesto Algún tónico Podría ser Alguna fruta Que también te dé Esa fuerza Que hay Y a veces Un poquito más De azúcar De lo normal Para que estés más pilas No te queremos exigir mucho Guarda las energías Para tus preparaciones En el desayuno Y para tu plato de fondo ¿Te parece gato? Está con las consecuencias Del frío Hay energía para todo No hay problema Yo sé En cinco minutos Vas a ver Que se ha pasado En cinco minutos Ya no va a poder hablar Gatito Me vas a dar la fórmula Entonces Gracias Gatito Che Como si se pierde Las buenas y las malas Siempre presente Siempre presente Enfermito No importa Él está acá Y más adelante Entonces El desayuno En cinco minutos Seis de la mañana El tribunal de justicia Estarían funcionarios públicos Consumiendo bebidas alcohólicas De esta manera Es que avanza La fuerza especial De lucha contra el crimen Para verificar Esta denuncia Y se puede encontrar A un funcionario público Revisemos Entera del vehículo Salir del motorizado Desde ese momento Con los lechos del río Gracias porque el presidente El canciller Diego Pari Explicó que equipos móviles De los consulados Se desplazan Desde las oficinas centrales A zonas alejadas Viajando hasta 12 horas Para atender necesidades Y requerimientos De residentes bolivianos En Argentina Desde las cinco de la mañana Se vino desarrollando La reunión con los consules Se ha hecho una importante Evaluación De los servicios Que estamos brindando Las dificultades Que se tiene Y que es lo que se debe mejorar Los consulados móviles Serán fortalecidos Con más personal Y la dotación De equipos de computación A favor de la colectividad Y de resolver Por ejemplo La doble nacionalidad Para mayores de 18 años Seguimos con el tema político Hablamos del diputado Rafael Quispe Y la ex diputada Marcela Rebollo Que lideran La nueva agrupación Venceremos El frente político Fue presentado El fin de semana En la ciudad de El Alto Quispe es diputado De unidad demócrata Mientras que Rebollo Fue legisladora Del movimiento Sin Miedo Además es esposa Del ex alcalde de La Paz Juan del Granado La nueva tienda política También es dirigida Por el concejal alteño Oscar Huanca Quien se perfila Como postulante A la alcaldía de El Alto Mientras Rafael Quispe Se proyecta Para la gobernación De La Paz En otros temas El fin de semana El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra Se ha realizado Una feria informativa En conmemoración A los 22 años De la INRA Son 22 años Desde que se consolidó El proceso De reforma agraria A través de la INRA El Ministerio De Desarrollo Rural y Tierras Festejó La conmemoración Con una feria informativa En inmediaciones De la línea roja De Mi Teleférico Esa extación central El Instituto Nacional De Reforma Agraria Está a cargo De la regularización Del derecho propietario En el área rural Lo que es denominado Lo que es el saneamiento Y la titulación De tierras En el área rural También está encargado De la administración De las tierras fiscales Diferentes stands Fueron habilitados Para que la población Conozca sobre la historia Y funciones Del Ministerio De Desarrollo Rural y Tierras Tenemos equipos Desde muchos años atrás Tenemos equipos De alta precisión Como lo tenemos ahora Pero también Queremos mostrar Cómo es un proceso De saneamiento Desde el inicio Hasta el final Queremos orientar A las personas Pero también Tenemos diferentes stands Según indicó La directora Eugenia Betriz Yuque Hasta finales de este año Se pretende terminar Con el 80% En cuanto a tareas De saneamiento De tierras A nivel nacional Son ciudadanos Como usted Que graban En sus celulares Y nos envían Información A través del WhatsApp 7670 8585 Bien Y este reporte Nos llegó Desde la zona Alto Pura Pura Donde vecinos Piden a las autoridades Correspondientes Realizar el cambio De este poste De energía Que se encuentra A punto de caer Ya que la misma Se encuentra sujeta Por cables De energía eléctrica Hace más de Una semana Vamos a ver El siguiente hecho Porque este accidente De tránsito Se registró En la zona Franza Mayo De la ciudad El Alto Este vehículo Se cayó Al río Del mismo nombre La causa De este accidente Sería el estado De vriedad Del chofer Quien resultó Gravemente herido La policía Llegó a este lugar Para atender el caso Más reportes Que nos llegan A nuestra línea Estas imágenes Corresponden A la zona 16 de julio De la ciudad De El Alto Este parque De diversión Que se encuentra En malas condiciones Según reportes Ya más de un niño Se habría accidentado Vecinos piden A las autoridades Dar pronta solución A este caso Fuga de agua En el siguiente reporte Desde la ciudad De El Alto Porque esto corresponde A la zona Juan Pablo II De la ciudad Alteña Donde vecinos Piden a las autoridades Competentes Realizar la reparación De esta fuga De agua Que se produjo Por una cámara De alcantarilla En media calzada Hace más de tres días Según reportes De vecinos No fueron escuchados Y las siguientes Imágenes Nos se vieron Desde la zona 29 de marzo De la ciudad De Sucre De la falta De nombrado Público En la zona La misma Que habría dejado De funcionar Hace más de una semana Causando mayor Inseguridad En transeúntes Reporteros al día Es la red De reporteros Ciudadanos Para televisión Más grande Del país Estamos a un día De que se conozca O más bien De que se pueda Posesionar A la nueva autoridad Dentro del ministerio Público Juan Lanchipa Ustedes saben Ha sido elegido A través del poder Legislativo Los diferentes votos De los asambleístas Han estado Y en juego Para determinar Cuál será El nuevo rumbo Del ministerio Público Pero nosotros Después de presentarle Esta nota Informativa Estaremos conversando Con dos representantes Una del oficialismo Y también de la oposición Para hacer un análisis De cómo de acá en adelante Tendrá que obrar Esta autoridad Para que la justicia Pueda mejorar En el territorio Nacional Se confirmó El acto de posesión Del abogado Juan Lanchipa Como nuevo fiscal General del estado El día Martes Va a ser La posesión Del nuevo fiscal Que ya fue elegido Por la asamblea Y estamos invitando A todos Va a ser En la vicepresidencia A las 10 de la mañana El día Martes 23 El día Martes 23 Se posesiona Al nuevo fiscal Pero a días De la posesión Los parlamentarios Desde el legislativo Ya le hacen Recomendaciones O dicen Que la gestión Debería de estar Enmarcado Bajo las siguientes Características Martes Se posesiona Yo creo que a las horas Debería destituir A los fiscales Departamentales En especial Al fiscal Departamental Edwin Blanco Más conocido Como Pegamujeres Y abrir Como maya Un proceso penal Y meterle preso Por armar pruebas Por Pegamujeres Y último Por acosar Sexualmente A su secretario Algunos confían En Juan Lanchifa Pero otros no Y otros Le dan el beneficio De la duda Y esperan Que su gestión Sea independiente Y apegada Estrictamente A las leyes Y no al contexto Político En todo caso Que vaya a la reflexión Todas estas actuaciones Del fiscal Guerrero Que ni siquiera Tuvo El valor De controlar Los diferentes Ministerios O los diferentes Fiscales O de elegir A fiscales Que tengan Una verdadera Formación Bueno y nosotros Tenemos ya En imagen Compartida A ambas Asambleístas Muchísimas gracias A la diputada Norma Pierola En Cochabamba Quien saludo cordialmente Diputada ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenida Muchísimas gracias Muy buenos días Un gusto saludar A Bolivisión Muy buenos días Bolivia Y un gusto saludar A la diputada Colega Está con nosotros También la diputada Del movimiento Socialismo Otilia Achoque Quien también va a analizar Junto a nosotros Ese tema de la justicia Y lo propio le digo a Martín Gracias por acompañarnos La primera pregunta De acá en adelante ¿Cuáles son los retos Que nos esperan? Hay que considerar Muchos aspectos Que se han ido manejando En esta gestión De Ramiro Guerrero Que concluye Básicamente hoy Y que mañana Tendrá ya una nueva autoridad Dentro de la fiscalía ¿Cuáles son? Y quiero ser conciso Por favor con ustedes En esto ¿Cuáles son los aspectos Que deberían cambiar Y que ustedes analizan Como profesionales Dentro de la justicia No son estables Para la sociedad? Inicio con usted Diputada Piero La Encochabamba Bueno realmente Para nosotros No queda otra cosa Que esperar Que el señor Pueda hacer Una mejor gestión Que el señor Ramiro Guerrero Lamentablemente Como ellos son Absolutamente dependientes Del movimiento Al socialismo Como lo ha sido El señor La Enchipa Primero siendo Designado Tribunal Supremo de Justicia A dedo Posteriormente Ha sido director De Diremar Recientemente Sale de lo que estaba En su condición De tribunal Presidente De tribunal Departamental De Ciudad de La Paz Sus actuaciones En Diremar Y en el tribunal Supremo De la extinta Corte Suprema De Justicia Precisamente No han sido De las más Transparentes E idóneas Y para mí Es más de lo mismo Lamentablemente Lo que se ha logrado Con esa ampliación Y modificación A la convocatoria Era justamente Lograr la participación De la mayoría Por no decir 99% De funcionarios Públicos En ejercicio Por lo tanto Una persona Que depende Del movimiento Al socialismo Jamás va a ser Nada transparente No tiene Absoluta Independencia Por esas razones De que no esperamos Absolutamente Nada positivo De él Y mi persona En particular Y crean que Si soy negativa Es porque tengo Conocimiento De causa Yo fui la primera En impugnarlo Al señor Guerrero No lo dejé ingresar Lo mismo Que el señor Juan Lanchipa Ponce Y sin embargo De la noche De la mañana Otra vez Apareció habilitado De manera extraña Y sin haber justificado Las razones Por las cuales Lo habilitaron Porque una semana Regional Que estuvo En la ciudad De Cochabamba Bueno el señor Apareció misteriosamente Nuevamente habilitado Bueno lo cierto Es de que no vamos A esperar absolutamente Nada Cuando esta autoridad Debe ser la próxima Que determine Define las acciones legales Por eso ya no representa Al Estado Representa a la sociedad Defiende la institucionalidad Democrática Y sobre todo Defiende la constitución Política del Estado Las leyes y tratados Y fundamentalmente La ley orgánica Del ministerio público Que establece El establecimiento Inclusive de la carrera fiscal Que no lo ha hecho El señor Guerrero Que supongo Será un desafío Grande para él Para lograr Esa absoluta Independencia Que está Enmarcada En la constitución Política del Estado Muy bien Él es un oficialista Más del movimiento Al socialismo Y por eso es que No creemos En la imparcialidad De la justicia Que debiera aplicarla A un oficio Pese a quien Diputada Pese a quien Reciba órdenes Ya no de los Expoderes Son simples órganos Sometidos al poder Omnimo Del órgano ejecutivo Permítame Diputada Por favor También queremos Escuchar el parentesco De El parecer más bien De la diputada Choque con respecto A esto Más de lo mismo Decía la diputada Piero Lanco Chamba Bienvenida ¿Cómo está? Muchísimas gracias Por la invitación Saludar a la gente Linda que está Viendo este medio De comunicación Y también a la colega Diputada A ver en la historia Generalmente Quienes elegían A los fiscales En este caso Al fiscal General de la nación Era pues el presidente Lo elegía a dedo Sin embargo Ahora públicamente Se ha convocado Una convocatoria Donde también Han sido partícipes Tanto el oficialismo Como la oposición Para poder calificar Para poder ver La meritocracia Y bueno La trayectoria De todo profesional En este caso Juan Lanchipa Ha tenido pues Un puntaje superior Donde La asamblea Legislativa Plurinacional Ha podido elegir Como corresponde En marco A la constitución Política del Estado Por dos tercios Sabemos muy bien Que esta primera autoridad Ha de defender La legalidad Los intereses De la sociedad Esperemos también Que ahora Bueno Con la trayectoria Que tiene Pueda ejercer Y normar La justicia Con lo que corresponde Con el principio Con los principios Y valores Que uno Emana En cada Desde el nacimiento Desde el hogar Uno va adquiriendo Esos valores Y queremos Que la justicia Ahora Sea pues Administrada Como enmarca La normativa La constitución Política del Estado Y las leyes Que emite La asamblea Legislativa Plurinacional Bueno Todos los ciudadanos Y ciudadanas Estamos Hay que Decir la verdad De que A veces muchos No confían En la justicia Estamos viendo Procesos De tardación De justicia Hay mucho Hacinamiento En los centros Penitenciarios Y lo que quiere Ahora La sociedad Como dice La justicia Que significa Justicia Lo justo ¿No es cierto? Implantar lo justo Entonces Todo Todo ciudadano Espera de que Sus autoridades Y especialmente Los que Manejen El órgano Jurídico Las autoridades Los operadores De justicia Lo hagan De manera Como Como Imada La justicia De manera Legal Oportuna Más que todo Es lo que queremos Que no haya Detardación De justicia Y bueno Como Ente principal Y como El ministerio Público Y en este caso El fiscal General de la nación Como autoridad Jerárquica Pues estamos Teniendo la confianza La ciudadanía De que Ahora Los plazos Sean pues Oportunos Las investigaciones Sean oportunas Y bueno Todo Apoyo Y todo Toda confianza En la ciudadanía Sea pues Se vea En sus operadores De justicia Se ha elegido Reitero Se ha elegido Las más altas notas Las que Los que han tenido Meritocracia No estuve yo En esa comisión Pero entiendo La comisión mixta Ha tenido mucho cuidado De poder elegir A estas autoridades Sin embargo También había un tiempo Prudente De poder impugnar Y no No ha sido No tengo conocimiento De que se haya Impugnado Y por lo tanto Lo único que ha hecho La asamblea Es cumplir Con lo que emana La constitución Política del Estado Permítame por favor Yo no quiero dejar pasar Lo que usted ha tocado Y es un tema muy importante Y creo que eso Incumbe no solamente A la ciudadanía Sino también Al oficialismo A la oposición Porque De lo que se puede acordar Entre ambos aspectos Entre ambos espacios Dentro de la asamblea Es que se va a tener Un buen resultado Y en eso le pido También a la diputada Pierola Nos pueda colaborar Un tema muy delicado Es el de la retardación De justicia En ambas instancias Como usted ve Por ejemplo Que se podría dar Una solución A este problema Que acarrea Ya varios años Comienzo por usted Diputada Choque Se entero Todo el proceso Jurídico Desde el inicio De una demanda Hasta el fallo Tiene sus tiempos Sus plazos Y lo que se tiene que hacer Dar cumplimiento Para que no haya No exista Esta retardación De justicia Que perjudica Reitero Hay mucha gente Privada de libertad Que está sin Sentencia ejecutoriada Está dos, tres, cuatro Cinco años Entonces Lo que esperamos Todo ciudadano De las autoridades Operadores de justicia Que cumplan Los tiempos procesales Y que no haya Esta retardación De justicia Cuando hay retardación De justicia Hay signos De corrupción Espero Espero que ahora Confío En esas autoridades De que Bueno Han sido selectas A convocatoria Y cumpliendo Todos los requisitos Puedan ejercer la justicia Como emana La constitución Política del estado Muy bien Diputada Pírola En Cochabamba Usted está de acuerdo Se tienen que reducir Estos tiempos procesales ¿Cuál tendría que ser De acá en adelante El obrar por parte Del ministerio público Para evitar esta retardación? Yo creo que el trabajar Simplemente de manera Independiente Porque ellos Trabajan a telefonazos Los tiempos Son muy cortos Imagínense Reducirles nuevamente Sería de imposible Cumprimiento Para los fiscales Lo que se tiene Que implementar Es la carrera fiscal Respetar la meritocracia Hablando de la meritocracia Lamentablemente El señor Lanchipa Presenta Una nota En la que se había Escrito recientemente Una maestría Y no ha sido Uno de los mejores De las mejores notas La mejor nota Que ha sacado Es el magíster Juan de la Cruz Vargas Vilt En la ciudad De Cochabamba Era una de las Más altas notas En todo sentido De la palabra Y si bien es cierto En la asamblea No se ha podido Determinar Si iban a entrar Solamente Las mejores notas En las que Solo nosotros Los parlamentarios Hemos tenido oportunidad De calificar De manera independiente En el oral Porque en el escrito Eran las preguntas Tazadas Y las respuestas Tazadas Pero más allá De esto Se ha visto La actuación Del señor En todo sentido De la palabra Yo no creo Que el reducir Los plazos Sea una necesidad Todo lo contrario Más bien Enseñarles a trabajar Y que los dejen En independencia Para que ellos Puedan trabajar De verdad De manera efectiva Es más Se han creado Fiscarías corporativas Entre las que Depende de dos O de tres Y esto lejos De acelerar Las investigaciones Que deben realizarse Aún de oficio Hasta el día de hoy No se han implementado Aquellas Pese a existir Planta burocrática Diría yo En el ministerio público No obstante Considero yo Que solamente La absoluta garantía De la independencia Del órgano judicial Está justamente En aquello que dice La constitución política Del estado Independencia Esa es una de las garantías Y implementar En el caso De la administración De justicia La carrera judicial Y en el caso De la que vienen juntas La carrera fiscal Y eso está establecido En el artículo 12 De la ley orgánica Del ministerio público Que establece Esa absoluta necesidad De que no se siguen Designando a dedo Es más Tenemos conocimiento Que Blanco Ha recibido Una vacación De dos meses Y que ya habría Ya habría sido Ratificado Como fiscal Del tribunal Departamental De la paz Es realmente Una actitud Totalmente Incoherente Con nosotros Sabemos Lo que recientemente Acaba de ocurrir Con la injusticia Más grande Del señor Fiscal De un médico Que ha estado Preso Cuando el propio Fiscal Guerrero Y el señor Blanco Dijeron que jamás Hubo signos De violación En este bebé Que infortunadamente Perdió la vida En manos De personas Inexpertas Diputada Uno de los casos También que nosotros Queremos referirnos Ese al que se atraviesa Dentro de la justicia Como tal Cuando hablamos De que por juez Lleva adelante Una cantidad aproximada De tres mil casos Hay una cantidad Excesiva Dentro del aparato Judicial Pueden todos los jueces Llevar adelante Este tipo de audiencias Hasta quince audiencias Por un día ¿Cómo solucionamos Ese tema? Diputada Choque En principio Aclarar No dije reducir Los plazos Porque la norma Ya tiene plazos Si no cumplir Los plazos procesales Ahí estaba Pues por la retardación De justicia El nuevo código Penal Que justamente La oposición Ha ido Mal informando Sin embargo En las Asambleas Que tuvimos En las sesiones Que tuvimos Analizados Punto por punto Que acortaba No cortaba Los plazos Sino De que Sancionaba A los jueces De que Si no asistían A una audiencia Por ningún motivo Podría suspenderse Una audiencia Si el juez Entendido En el caso No asiste Pues venía El inmediato superior La diferencia También es De que Gracias a la Nueva Constitución Política Del estado Promulgada En 2009 Pues ahora Se designa Tanto A estas autoridades Sin embargo Anteriormente Era a dedo De que Imparcialidad Estaban hablando Si el presidente Tenía la oportunidad De elegir al fiscal Que quería Entonces trabajaba Para el órgano Ejecutivo Se itero Estamos Avanzando Tecnológicamente Es Es importante Implementar La tecnología En también Estos ámbitos Judiciales Para que El que está Demandando Y el Pueda pues Ver en el Ya en el celular Ver si Si su audiencia Se está Llevando a cabo Si ha sido Si se va a llevar A cabo Con las formalidades Correspondientes Yo te comento En la comisión De derechos humanos Como estoy ahora Como presidenta Hay diferentes Varias denuncias Con respecto A la no notificación Pronta y oportuna Ellos indican Que no me han notificado Y mi audiencia Se ha llevado a cabo Ahora me han sacado Medidas cautelares Y también El tema De la carga Que me preguntaste La carga procesal De los jueces Evidentemente Hay Pero hay que dar Si nosotros estamos Si la justicia La administramos Como dice la norma Con los plazos Establecidos Por la norma No hay esa retardación Leitero Hay audiencias Que ni siquiera Se llevan Ni siquiera Son notificadas Diputada Piero Lo mismo La consulta Usted en Cochabamba Esto ya para finalizar La entrevista Con ambas La carga procesal Que es realmente fuerte Para los administradores De justicia Evidentemente La carga procesal Es algo que jamás Vamos a negar Pero también Hay que pedirle Conciencia Al gobierno Que le da El 0,97% Del presupuesto General del estado Para la administración De justicia Que incluye Al ministerio público Entonces de ese cuenta Si un fiscal Tiene que llevar Por decirle 15 audiencias En el día Y encima Tiene que recibir Llamas telefónicas Del fiscal Departamental O nacional Para que haga O deje de hacer Alguna cosa O que preste informes En el día Nosotros tenemos Varias denuncias Al respecto Y no es cierto De que Ahora Antes se designaba A dedo No se designaba A dedo Seguramente Se ponían de acuerdo En el congreso O parlamento Pero lo cierto Es que hoy en día Impone Y designa Una sola persona El órgano ejecutivo En la cabeza Del presidente Todo este Acto de dos meses De haber Preseleccionado Seleccionado Designado Y que se yo Porque se designa Ahora dicen Que no se elige Resulta de que Ha sido para nada Pues simplemente Un gasto Necesario Para legitimar Aquí ya estaba Designado a dedo Desde que se dieron cuenta Que salió La primera convocatoria Y ya no tenían Tiempo para habilitarse Los funcionarios En ejercicio La constitución Política del estado Establece con claridad Expresa en el 237 234 Y siguientes De que necesariamente Deben los funcionarios Públicos En ejercicio Renunciar 90 días Antes a postularse Y hoy en día No es más Hasta hoy Seguramente Hasta mañana Más va a seguir Ejerciendo funciones El señor Lanchipa En su calidad De presidente Del tribunal Departamental De La Paz Entonces yo creo Que la diferencia No está ahí La diferencia Está en que haya Jueces probos Gente proba Administradores de justicia Probos Y sobre todo Los fiscales Que no debieran Defender del órgano Ejecutivo Ni en la designación Ni en la Preselección Como se ha hecho En la asamblea Legislativa Creo que eso Debiera de responder A una carrera fiscal Y una institución Imparcial Debiera de tomar Estos exámenes Porque resulta Que todos entran Llámese Los que llegan La nota raspante De 56 Como el que hubiese Sacado 100 Entran al mismo saco Y a la misma bolsa Y quienes designan Nosotros ya sabíamos Días antes Que iba a ser Lanchipa Lo habíamos lanzado En la prensa Y el día de la elección También lo dijimos Desde las 8 de la mañana Hemos discutido Simplemente Para tratar De legitimar Lo que ya se había designado Como siempre Lo habíamos manifestado Y logramos probar Ese aspecto Yo espero que la justicia Administración de justicia Y en este caso En este caso La carrera fiscal Pueda avanzar Esperamos Que el señor Lanchipa A pesar de que yo No le tengo confianza Absoluta Porque viene De un aplauso De un aplauso reciente Del tema De la demanda marítima No creo No creo que realmente Que hizo el exalcalde Que hizo el exalcalde municipal Y eso se aprobó Debidamente Y sin embargo No ha sido sancionado Muy bien diputada Yo me quedo Diputada por Cochabamba En este caso Y el señor Lanchipa Tenemos transferencias De otros centros hospitalarios No se olvide Que este hospital No solamente cubre Los centros de la ciudad Tenemos pacientes Transferidos De palos blancos Todo lo que es Los yungas Entonces van llegando Progresivamente Y bueno Vaciamos un poco Y se vuelve a llenar La unidad Eso es lo normal O lo usual Que pasa aquí ¿Qué tipo de casos Hemos atendido Doctor? Accidentes Básicamente son Lesiones traumáticas Pero no fruto De accidentes graves Ni nada Sino accidentes personales Los que se han caído Han tenido algún tipo De contingencia Y son severos Los daños Entonces los transfieren A un hospital De tercer nivel Y es evidente ¿No es cierto Que no hay equipamiento Suficiente Para poder atender A todos? En este momento No siempre Vemos Si usted puede ver Algunas de las ambulancias Dejan sus camillas Para que podamos Atender a los pacientes Que al contrario No tenemos una capacidad Física Donde atenderlos Muchas gracias doctor Así es El informe Bania Desde el hospital De clínicas Y bueno Es importante recalcar Que este próximo miércoles El hospital Cumple 99 años Y como ustedes pueden ver Se va a cumplir Estos 99 años Con varias falencias De equipamiento En este hospital Bueno Estamos viendo Las imágenes Y nuevamente Camas habilitadas Prácticamente En el suelo Ya no hay espacio Para muchas personas Que llegan hasta este lugar Hospital de clínicas Le estamos demostrando En vivo La situación Colapsa El área de emergencias Y se está pidiendo También mayor atención A las autoridades Para mejorar Esta infraestructura Tenemos mucho más La academia nacional De policías Está llevando adelante Una interesante campaña Para los niños En el hospital Que lleva el mismo nombre Y bueno Estamos contigo Víctor Hugo Por favor Para que nos des Los pormenores ¿Cómo estás Hector amigos De todo el país Una fiesta Pero una fiesta De solidaridad La que se está viviendo Acá Desde la academia Nacional De policías En la zona sur De nuestra ciudad Siendo que Se está activando Una campaña solidaria A la cabeza De lo que es Pues la dirección De la academia Nacional De policías Y conjuntamente El hospital Del niño Coronel Gemio Muy buenos días Para todo el país En vivo Y bueno Lanzando esta campaña Solidaria Importante La que vamos a vivir Cuéntenos ¿De qué se trata? Bueno En primer lugar Muy buenos días Tenga toda su teleaudiencia La academia Nacional De policías Bajo ese Ese parámetro Establecido por Nuestro señor Comandante General Del policía Del pueblo Y para el pueblo Ha establecido Realizar Una campaña De solidaridad Con nuestro hospital Del niño Ya El día del niño Hicimos una visita Con unos regalos Al hospital Del niño Y ahí vimos La necesidad Que tiene El hospital Del niño De mucho Equipamiento Es que Conversando con el hospital Del niño Nos establecieron Algunos requerimientos Urgentes Como los Monitores Multiparamétricos Que estos sirven Para el servicio De neonatología Y sobre todo Para la unidad De terapia intensiva Es así que Estamos organizando Esta campaña Juntamente con el hospital Del niño Hicimos algunas Alianzas estratégicas Con algunos artistas Y son varias Las actividades Que vamos a realizar Para poder conseguir Estos fondos Y poder adquirir Estos aparatos Que van a servir Mucho Ahí está perfecto Y bueno Se van a tener Varias actividades Doctor Importante El llamado A la población Para que participe De este llamado De la academia Para el hospital Para el hospital de mil No si gracias Y agradecer una vez más La actitud De la academia A lo largo De todo este año Que está apoyando Al hospital En esto Y en esto Que es tan importante Para el servicio De neonatología Disponer de equipos Que en este momento Son necesarios Que además son modernos Estoy seguro Que este esfuerzo Va a tener El éxito deseado La meta Son tres De estos monitores El coronel Y pues se va a tener Una actividad El próximo sábado Es un acto Del pocholo Se dice Que está llegando Para también fortalecer Este trabajo Si, si exactamente Como le decían En las alianzas estratégicas Con algunos artistas Hemos establecido Que esta presentación Del pocholo Y su marida La recaudación De esa actividad Va a servir Para poder recaudar fondos Para este propósito Y son varias Las actividades Que va a realizar La academia No solamente Esta teatral Son quermeses Rifas Que vamos a ir realizando En el transcurso De este mes Para poder conseguir El dinero requerido Muy bien Agradecemos al coronel Y bueno La próxima actividad La más cercana Que se tiene Es el sábado Cuando va a llegar Pues Gary Sandoval El pocholo Y su marido Dos funciones Que se van a tener En el teatro 16 de julio Héctor Quiero mostrarte La gente Están Los cadetes De la academia Tenemos también Al grupo verde Olivo Que ellos nos van A poner la música El marco musical En esta mañana Quiero Que me digas Que te parece Esta actividad Bueno Bueno yo te digo Sinceramente Víctor Hugo Que tú Dabas Algunos apuntes Importantes No solamente La llegada De los artistas Sino que la colaboración También De todos los que Vayan a estar ahí La música Ahí está de fondo Vamos cuando tú quieras Por favor El grupo verde olivo Víctor Hugo Ya vino a mi cara De nuevo Vuelve Tercana Y si te vayas Busca de ir Y si te vayas Llámame Pero no me haces Besos 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 Y lo hagan de la mejor manera. Gracias, Víctor Hugo, por este contacto. Lo apropa la gente de la Academia Nacional de Policías. Y en instantes hablaremos de estas personas, estos infractores que dopaban a sus pasajeros. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrían estos hechos? ¿El trabajo de la policía? ¿Cómo dopaban a sus víctimas? En breve le daremos todos los detalles porque estamos junto al teniente Fabio Peñalosa, oficial del grupo operativo de la FELCE. Vamos a hablar de un caso concreto que se ha registrado en la zona de Miraflores. Estamos hablando de conductores de radiotaxis. Sí, escuche bien que operaban. ¿De qué forma? Dopaban a sus pasajeros para luego robarle sus pertenencias y dejarlas en lugares alejados. Y hoy vamos a conversar con el teniente Fabio Peñalosa, quien es oficial del grupo operativo de la FELCE, para que nos dé todos los detalles de cómo se ha trabajado en este caso, cuál ha sido el accionar de los efectivos policiales para dar con estos responsables de estos hechos. Teniente, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Agradecer la invitación y una vez más acá, ¿no?, para prevenir y dar a conocer el labor policial que estamos llevando a cabo a toda nuestra ciudadanía. ¿Cómo identifican a estas personas, a estos infractores? Bueno, no, de saltar el trabajo de la policía mediante la FELCE, lo que se está buscando ya es un trabajo proactivo, un trabajo preventivo. Tenemos que ver y entender que el trabajo preventivo es mediante la información, trabajo conjunto con medios de comunicación y el trabajo de la presencia policial. Es así que la policía mediante la FELCE está en constantes operativos en todos los lugares donde son sujetos, ¿no?, de hechos delictivos. Y es así que la policía este pasado fin de semana salió en un operativo en lo que son los centros nocturnos, pero no al interior, sino al exterior, donde se da con estos dos vehículos y los conductores. ¿Cómo operaban? Este modus operandi es donde el conductor, para empezar es un vehículo de servicio público, que captan a sus pasajeros en estado de veredad. Mayormente buscan pasajeros que están solos. Se gana la confianza de los mismos en el trayecto de la casera que se aliza y es así donde les invitan una bebida. Y dentro de la bebida ya contiene un somnífero, un medicamento, el cual hace que la persona se duerma. Y es así que son sus traídos, sus pertenencias. ¿En qué lugar específico operaban estas personas y cómo lograban dar con sus víctimas, por ejemplo? Bueno, estos antisociales lo que hacían es reclutar a su gente de centros sociales nocturnos de Miraflores y del centro de la ciudad. Se parqueaban como cualquier otro vehículo de servicio público, como si estuviesen esperando pasajeros. Y es así que una vez que abordaban, se ganaba la confianza. Después de ya haberlos dopado con el medicamento, los iban y los abandonaban en las laderas. Tenemos denuncias de personas que han reaccionado en la autopista, en el cementerio, en periférica. Estas dos personas que estamos viendo en las imágenes, ¿tenían o tienen ya antecedentes? De las dos personas aprendidas, una cuenta con tres antecedentes, de zovo, lesiones, violación y la otra persona también de un antecedente que es tentativa de zovo. Ahora, la pregunta es lo que nos preocupa, ¿no? Dentro de estos, o en estos centros nocturnos, discotecas, carabuques y otros, ¿acaso no trabajan con radiomóviles, por ejemplo? ¿Uno de ellos forma parte de alguna empresa? Bueno, de los dos vehículos que se lograron secuestrar, uno pertenecería al radiomóvil magistral, el otro solo sería taxi. Sí bien hay algunos centros nocturnos que trabajan, que tienen esa confianza en un radiomóvil, pero hay algunos que no. Y son en esos lugares donde son los que van y donan los vehículos para captarlos. ¿No serían los únicos dos infractores? ¿Habrían más casos? No, lamentablemente hay bastante de este tipo de mod superandy. Tenemos al mes de tres a cinco denuncias, personas que se animan a denunciar y decir que en el vehículo que han abordado, les invitaron a bebida, no se acuerdan nada, y fueron sujetos de sustracción de sus pertenencias, billeteras, celulares. Y quizás usted los está viendo en este momento, por favor, si es que reconoce a estas personas, usted tal vez ha sido víctima de robo también o del modus operandi, que realizan estos dos conductores de vehículos, de taxis, que lamentablemente operaban de esta forma en Miraflores y el centro de la ciudad de La Paz. ¿Cuáles son las recomendaciones tenientes a la población? Bueno, bastante ya vamos decalcando y repitiendo que no se excedan en el consumo de bebidas alcohólicas, que sería la primordial. Y el segundo es que cuando las personas aborden estos vehículos friáparas de tirarse, de constituirse a su domicilio, no acepten nada, ni interior ni exterior del vehículo o en las discotecas, no se presten a ser víctimas porque ya las bebidas ya están con el compuesto. Es evitarse tener estos problemas de recibir alguna bebida que se les invita. Sin duda alguna. Usted está viendo entonces y hemos contado la forma de operar de estos individuos. Así, le ofrecían algún tipo de bebida, bebida alcohólica o tal vez algún jugo y de esa forma dopaban a sus víctimas. Teniente, le agradezco mucho por su visita y sabemos que las labores de prevención y también de control van a continuar. Sí, constantemente estamos para coadivar y desguardar la seguridad de todas las ciudadanías en conjunto. Muchas gracias. Gracias. El teniente Fabio Peñalosa, oficial del grupo operativo de la FELSE, quien nos ha dado todos los detalles sobre estos dos conductores que han sido ya prendidos por la policía tras operativos que se han desarrollado, dopaban a sus víctimas. Por favor, tenga mucho cuidado cuando usted tome algún vehículo después de haber participado de algún acontecimiento social. Tenemos más, las 7 de la mañana, 24 minutos. Y así es, usted lo vio, comenzamos a hablar de las primarias en al día. Un evento que sin duda alguna ha sido cuestionado por muchos sectores, pero también según el movimiento al socialismo, el MAS ha señalado de que es prudente realizar este tipo de comicios. ¿Cuántos de dinero se va a erogar? Vamos a hablar hoy de todos los detalles también y de la participación de las diferentes agrupaciones políticas y alianzas que se generan en el país. Está junto a nosotros Verónica Navier, quien es analista política, y también Luis Ruiz, quien nos acompaña desde Santa Cruz. Saludo a mis dos invitados. Muy buenos días. Empecemos, por favor, con la señora Verónica. Ya son nueve prácticamente las agrupaciones políticas y alianzas que se van a presentar. Bienvenida. Muy buen día. Buen día a la audiencia. Sí, por ahora se vislumbran nueve. Todavía hay algún poco más de tiempo para la inscripción de los candidatos a las primarias. No nos olvidemos que la ley de organizaciones políticas aprobadas recientemente permite la inscripción de uno o más binomios por cada organización política como una práctica de democracia interna para la designación de sus propios candidatos. Por eso es que sólo la militancia adscrita a estas organizaciones políticas podrán votar por uno u otro de sus binomios dentro de su propia organización política. Ahora hay un plazo establecido, ¿verdad? ¿Será que todas las agrupaciones van a lograr consolidar sus propuestas para esta fecha prevista? Bueno, la propuesta de los partidos o las organizaciones llamadas de oposición es esa, que todos participen con sus propios binomios. Ojalá y lo puedan lograr. La verdad parece una medida democráticamente acertada y esperamos que cuanto más cantidad de organizaciones políticas puedan participar en sus organizaciones internas llamadas primarias para este proceso democrático electoral, se pueda dar. A ver, señor Ruiz, ¿cuál es el análisis que hacemos también desde Santa Cruz con la participación de las diferentes agrupaciones políticas y aún otras que buscan su personería jurídica? Muy buenos días a todos los amigos de Bolivisión, muy buenos días a Verónica y a todos los amigos que nos acompañan. En primer lugar, decir que evidentemente son nueve las agrupaciones políticas que hasta el momento se han registrado, entre ellas el Movimiento Socialismo, el Partido Demócrata Cristiano, la UCS, Unidad Nacional y otros, ¿verdad? Si bien existen otras agrupaciones que están pendientes de aquello, esto no quiere decir que serán las únicas que se van a presentar. Lo que sí, dentro del marco de las elecciones de las primarias, tenemos que decir que no solamente puede ir un candidato, lo que esperamos es que dentro de las primarias todavía falta mucho que decir hasta llegar al 27 de enero, cuando el Tribunal Supremo Electoral administra estas primarias, tienen que verse los candidatos que irán. Ejemplo, me dejo decir, en el Movimiento Socialismo irá el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera y quién irá a competir en esas primarias, puesto que esto es un requisito para las primarias. En Unidad Nacional, ¿será que haya alguien que le haga frente a don Samuel Doria Medina? Lo mismo en el MNR, el candidato que se presente, o en la UCS. Después deberán registrarse inmediatamente estas alianzas para que podamos ver de ahí en adelante a los verdaderos actores. ¿Qué factor importante debería verse en estas primarias? Que no solamente sean los dueños de los partidos políticos o los jeques de los partidos políticos los que resulten siendo los candidatos. Dicho esto, debería estas primarias ser un centro de pugna democrática de los partidos políticos en una apertura hacia la ciudadanía. Señor Ruiz, enfocados en lo que usted señala, ¿será que en estas agrupaciones políticas, por ejemplo, el Movimiento del Socialismo ha señalado que presenta un solo binomio, Evo Álvaro, no hay más? En otras agrupaciones políticas, ¿será que también se encuentran otros nombres? Bueno, eso lo vamos a saber nosotros, porque cualquier militante que esté inscrito en el partido político puede proponer un nombre de un candidato, puede proponer a algún militante que haya tenido o crean que tenga mejor percepción o que tenga una pequeña base social dentro del partido político, puede ser candidato dentro de estas primarias. Eso es lo importante de estas primarias, que podamos ver el juego democrático dentro de los partidos políticos y que nos puedan ofrecer opciones diferentes a todo el país. Porque si no, simplemente sería adelantar las elecciones, porque no nos olvidemos que estamos a un año, adelantar las elecciones o adelantar una carrera electoral para que simplemente de aquí a un tiempo se elijan los dueños de los partidos políticos o los jefes de los partidos políticos. Y eso no tendría mucho sentido para unas primarias. Señora Verónica, la participación dentro de estas agrupaciones políticas, sin embargo, también el Tribunal Supremo Electoral ha señalado de que no es obligatorio. No es obligatorio y dos cositas que hay que apuntar y gracias al aporte de Luis desde Santa Cruz, evidentemente es más democrático cuando internamente pugnan dos binomios o más. La ley, en su artículo 29, permite la inscripción de uno o más binomios. O sea, no es necesario, no es obligatorio inscribir dos. Uno o más binomios. ¿Cómo ven más las primarias? Como la consolidación de un binomio. Porque ya lo han propuesto, lo han promulgado desde diciembre del año pasado, ese binomio. ¿Cómo ve la oposición a estas primarias? Como la posibilidad de permitirse la participación en elecciones nacionales. O sea, un binomio que no haya pasado por primarias no está habilitado para participar en elecciones del 2019. Entonces, lo que están haciendo los partidos de oposición, las organizaciones políticas de oposición, es consolidar candidaturas también, no importa la cantidad de votos. Y sí, mi querida, es para militantes. El militante de una organización política podrá votar por su candidato en su organización política. Los inscritos, ¿verdad? Los inscritos en sus libros de militancia. Ahora, señaló también, dentro de lo que es el reglamento, de que podían haber sanciones a quienes estén inscribiendo discriminadamente, quizás, a quienes formen parte también de estas agrupaciones políticas. No creo, no. La sanción no iría por ahí. En realidad, cualquier ciudadano o ciudadano en edad de votar puede inscribirse a la organización política que quiera y no hay ningún acto de discriminación en ese sentido. O sea, ni indiscriminación tampoco. Los libros están abiertos para captar mayor militancia. Es más, aquí se medirán los partidos de oposición quién puede captar más. Sí, se prevén sanciones a delitos electorales. Los delitos electorales son sancionados tanto por el Tribunal Supremo, también pueden ser sancionados vía penalmente. A quienes más bien impidan la inscripción. Hemos pasado recientemente por una mala anécdota en ese sentido. Esperemos que haya mayor apertura. Sin embargo, también tenemos que entender las tradiciones de lo que pasó principalmente con la Federación del Trópico de Cochabamba. Yo he visitado comunidades del Trópico desde el año 96 aproximadamente, cuando estaba por terminar ya la universidad, como dirigente también. Y, bueno, el recuerdo inmediato que tienen esas comunidades sobre lo que hacían los partidos neoliberales allá, bueno, tal vez les hace actuar de cierta manera que para mucha otra gente no se entienda. Sin embargo, llamamos a la apertura democrática incluso ante estos malos recuerdos debemos tener apertura y demostrar por la vía democrática que todavía podemos votar por quien mejor nos haya representado. Y, bueno, señor Ruiz, van a ser unas elecciones diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro del lanzamiento que ya ha realizado el Tribunal Supremo Electoral, ese día se trabajará con normalidad, simplemente se van a habilitar las mesas de sufragio. ¿Cuál es el, al margen de análisis, cuál es ya la expectativa que tienen allá en Santa Cruz los militantes precisamente de estas agrupaciones? Mire, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Esto es una, como bien lo decía Verónica, esto es una importante opción para el país y una responsabilidad para los partidos políticos, para todos, para que demuestren esas aperturas internas, esa inscripción a la militancia, para dar esa apertura a la democracia, para que ese día, independientemente del trabajo o no, podamos participar en unas elecciones nacionales o unas elecciones de las primarias, en este caso nacionales. Las expectativas en Santa Cruz es de parte de los partidos políticos, acá hemos tenido en Santa Cruz la particularidad de que un partido como la UCS esté proponiendo un candidato como es Víctor Hugo Cárdenas, entre algunos de ellos, sin cerrar una candidatura con él, pero aperturándose más hacia él. ¿Qué quiero decir? Un partido eminentemente de Oriente con un candidato de Occidente. Son estas particularidades las que nos están llamando la atención y las que nos van a seguir llamando la atención seguramente en las primarias. Las plataformas ciudadanas, aquellas que manifestaron y manifiestan la defensa profunda del 21F, están tomando y han venido siendo parte muy importante también de lo que es la política en Santa Cruz. La política en el sentido del civismo, de defender sus diferentes posiciones. Como bien lo decía Verónica, también en Santa Cruz el movimiento socialismo ha planteado un solo candidato, como bien la norma también así lo dice, que puede ser uno o más candidatos. En Santa Cruz existe expectativa hacia lo que harán las plataformas ciudadanas, hacia dónde éstas se moverán, serán hacia algunas alianzas entre los partidos políticos, o simplemente verán estas elecciones desde como plataformas ciudadanas y después hacer algún tipo de alianzas con los partidos políticos. Ya para ir cerrando, ¿es saludable entonces que existe una pugna interna, que exista participación, que exista democracia entre estas fuerzas políticas para que definan a su candidato, no como en otras oportunidades se veía? Claro que sí, y para hacer un primer intento, un primer mandato de esta ley, primera vez que se van a dar elecciones primarias, esperemos que transcurra en ese sentido, como una expresión democrática también interna y ya basta de los candidatos que se imponían antes. Sin embargo, también es importante analizar cuando transcurran estas primarias, después del 27 de enero, también nos sentaremos a analizar cuál fue esta participación. No olvidemos los discursos, por ejemplo, el señor Carlos Mesa apela mucho a la ciudadana y al ciudadano, y la verdad es que está hablando a un sector de la población que cumple ciertos requisitos de ejercer ciudadanía. Pero si analizamos ese discurso con el del retorno a la República, bueno, habrá que analizar un poquito más y el concepto de Marshall de ciudadanía, pero eso es entrar ya en analizar los discursos, que hasta ahora el único que manifiesta cierto apego a los postulados de estos colectivos ciudadanos que han ido apareciendo, precisamente es Carlos Mesa. Esperemos que después de las primarias tengamos más elementos de análisis sobre programas de gobierno. El objetivo de esta entrevista, de este análisis que estamos haciendo es que el ciudadano esté informado. Ese es el propósito. Le agradezco mucho, señor Luis Ruiz desde Santa Cruz, Verónica Navia, también analista política, quien nos visita el día de hoy. Seguramente les estaremos invitando para otras oportunidades. Gracias. Tenemos mucho más en el día de esta hora. El desayuno en cinco minutos. Muy bien, aquí tengo los sobrecitos correspondientes, hay para todos. A ver, muy bien. Uno para Gato. Muy bien. Perdón, para las damas era primero, pásenla por favor a Vania. Yo quiero. Yo he preparado el descuento aquí. Muy bien. Ya hiciste. Y nos llevaron. Ahora sí, pues comenzaremos. Este sector de nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Vamos Gato. Vamos a preparar pues, señoras y señores. Es un sándwich de silpancho de soya. Así que, ingredientes en mesa, cronómetro en pantalla. Esto comienza en... Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Vamos, que se puede. La pregunta del piñón es si tiene el mismo sabor. No, no tiene el mismo sabor, pero sí... Casi, casi. Sí, parecido, parecido. ¿Qué va a ser? Vamos a poner en un sándwichito con muy poquitito aceite. Ya. Ya. Luego de eso vamos a utilizar este pancito, mira. Ahí, presta. El pancito, este de acá, pan de campo. ¿Cómo es el pan de campo? ¿Te trajiste cochamba eso? Sí, me trajo de cochamba. ¿Sí? Ahí está, integral. Pancito de campo. Este es el que vas a utilizar. Pero también vamos a utilizar, ¿saben qué? Sí. Tomatitos. Vamos a hacer una ensaladita para acompañar. Las temperaturas, los cambios de clíber le jugaron una mala pasada al gato chefe. Está cortando sus tomatitos. Le vamos a ayudar al gato, no puedo hablar mucho. Y nosotros igual hace poco nos hacemos. ¿Cómo que no puedo hablar? ¿Puedo hablar? Vamos, gato. ¿Puedo hablar? Sí, gato. ¿Puedo, puedo hablar? No, es que... Bueno, mientras voy cortando, quiero agradecer a la gente de cochamba. Bueno, vas esforzando, es muy complicado. Sí, tienes que tener cuidado. Lo que pasa es que estos cambios de temperatura, está haciendo frío, cochamba está haciendo calor, te provoca ciertas manitas en la garganta. El viernes, qué frío que hizo en La Paz. Yo ayer tarde noche estuve en Oruro, por ejemplo, igual, frío tremendo. Fatal, sí, está fatal. Solo a toda la gente orureña allá en el estadio de Supermudez, espectacular. Se adelantaron las lluvias, llueve en todo lado, la amenaza de lluvia es persistente. Tomatito. Tomatito. Tomate para el gato, ¿qué? Tomate para el gato, ¿Qué me ayuda, Héctor, por favor? ¿Pero qué necesitas? Lechuga. ¿Ya? Tomatito. ¿Te lo voy mezclando? Sí, por favor, con cebollita. El gato se está quemando. A ver, vamos a ver. Denle la vuelta, denle la vuelta. Puede o no puede, vamos a ver. Esa puede. Ve que no se está quemando. Tranquilo, todo calculado. Todo súper calculado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Salsita. Poquita sal, va mucho. Mezclamos. Exactamente. Ese término que van o no me gusta, mamá decía, se está arrebatando. Está mejor, ¿no? Sí, se está arrebatando, exactamente, ¿no? Quiero mandar unos saludos. Quiero agradecer a la gente de Cochabamba, mucha gente de Cochabamba y que realmente se llenan de alegría el corazón los niños de Cochabamba en esta feria que estuvo presente en MISC 2018. Realmente sí, los niños, saludos para todos ustedes y el cariño con el Gato Chef, por eso voy a agradecer a todos ellos. Métame, dale. Que realmente me inspiran demasiado, ¿no? También quiero saludar a Marcial Lora, a los niños Noelia, a Chiselle, a Bayros Rodríguez, al señor Leandro Torrelio, muchos saludos, gracias por ver el programa, realmente está aquí desde el fondo de mi corazón. Saludos para vos y también para la señora Luz de Sucre, que también sí, que es Sucre y en especial para toda la gente de Cochabamba que me ha llenado de alegría todo el fin de semana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ahí vamos a sacar un hito, pongamos un hito más para armar porque el perrito está súper, súper grandote. muy bien. Hoy va a ser una triple, va a ser como una hamburguesa triple. Claro, somos cuatro que tenemos que desayunar, es sal triple, digamos. El problema es que lo vas a partir, eso. He dicho, el polo, el polo, el doctor polo, el doctor polo. Dice que este sello va a ser para los chicos de control, ¿a todos vos qué dices? Tú decides. Dice nomás, a ver, ¿sigue esta dieta? Claro. Entonces se va adentro. ¿Por qué? Y yo no estoy a dieta, ni el visa tampoco. Yo tampoco estoy a dieta, o sea, ¿por qué? Es de esto nomás. Es de esta dieta, por ejemplo, es ensalada, es ensalada, mire, ahí está. Es uno, dos, tres. ¿Alguno? ¿Esto para ti? Eso es lo que está poniendo son semillas, dicen son semillas, no son semillas, es alfalfa. Alfalfa para ti, que estás a dieta. Ese es el ensayuno para una dieta productiva, para que tenga la dieta. Adentro, por favor. Adentro, vamos a estar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar nuestros andichitos. Ahí tenemos nuestros panchitos de carne de soya, además que es muy saludable el día de hoy el desayuno, ¿no carne de soya? está simpático. De verdad. Vamos a hacer después, vamos a ponerles unas ensaladitas, ahí, y me les pongo la ensaladita también. Quiero mandar un saludo agradecer a los alumnos de la escuela del Gato Chef que hay en San Rao. San Rao. Exacto, saludo, Gato, ¿por qué no te lanzas al alcaldía, al alcaldía? Sí, algún día. Está bien, ¿y por qué no? Algún día, ¿no? Algún día, ¿no? Tiempo, Gato, cinco, cuatro, tres, dos, un tecito Windsor para acompañar, no podía ser de otra manera. Tiempo. Bueno, le vamos a donar un poquito el té Windsor para terminar. Ay. Vas a cortar el té. Exactamente. ¿Qué leche es eso? ¿Cremita? Crema de leche. Crema de leche. Crema de leche, para que... Si alguna vez te preguntan, ¿no? ¿Quieres que tu té con crema o con azúcar? Con crema. Con crema. Con crema. Para que tenga así también, así para las redes sociales, nuestro super sanduys de... carne de leche. Muy bien, soy el doctor. ¿Así? ¿Te prometecito? Te prometecito. Es Wilso. Gracias. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Listo, ahí estuvo el desayuno de Héctor, que... Qué rico esto. Esta dieta, más que suficiente, una muy buena... la... la... la porción necesaria. Ahora sí, vamos a cortar el sándwich. Y mientras vas cortando, gatito, ¿qué vamos a tener más adelante? Más adelante, como todas las propuestas que tenemos en los días lunes, hoy utilizaremos el pescado como elemento principal y lo que vamos a hacer es un pastel de trucha con verduras. Qué rico. Saludable también. Saludable, por favor. Para ti. Gracias. Excelente para ti. Aquí yo me voy a poner el gas. Aquí. Eso. Excelentísimo. Muy bien. Listo. Gracias. Está sencillo. Este se va para el control central, a la mitad, para Pamela, que tiene mucha hambre, para nuestra productora Pamela. Esto todo y tu palabra vos. Ya que tú tampoco estás a dieta normal. Y de esta manera, pues, señoras y señores, terminó nuestro desayuno. No, por favor, pero que más que la gas. Que más que la gas. Que más que la gas es necesario. Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Ahora sí, señoras y señores, de esta manera podemos decir que ha terminado nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. El desayuno en cinco minutos fue auspicio en solidaridad. Brigada al día. Ay, ¿saben qué? Hay muchas noticias que a nosotros, de verdad, nos llenan el corazón. Y entre tantas malas noticias, tanta mala información, hay muchas que nos devuelven la fe en la humanidad. ¿Usted recuerda a la pequeña Celeste? Ese era el momento en el que nosotros la visitamos en su unidad educativa. De esta manera era como los profesores y quienes se encontraban alrededor tenían que ayudarle. Le voy a dar el dato exacto. Ella tiene una parálisis diagonal. Inmediatamente nosotros hemos presentado el caso. La gente de la lotería nos ha colaborado. Y vamos a, junto a Martín Colque, conocer un poquito más de lo que pasó después de que se conoció la historia de nuestra querida Celeste. Usted recuerda la historia de Celeste con seguridad. Ella acudió a nuestra brigada al día por su problema de parálisis diagonal. Finalmente, este sábado, con el apoyo de la gente y de la Lotería Nacional, pudo operarse. A las 9 de la mañana entró a la cirugía. Yo creo que ya le van a sacar. Es una operación solamente ambulatoria que nos informó el médico. Ella requería cerca de 6 mil dólares, de los cuales 3 mil 500 fueron pagados por la lotería y una fundación pagó el resto. La menor de 12 años ingresó a las 9 de la mañana al quirófano y según la versión de la madre que conversó con el médico, retornará de inmediato a su domicilio para la recuperación. Después ya nos informó que nos los íbamos a llevar en la casa y ya va a estar. ¿Con qué ánimo entró? Ella ha entrado con unos ánimos súper bien. Celeste debe estar un mes en cama pero ya podrá mover el brazo paralizado y luego viene el proceso de caminar. De ahí va a estar casi un mes con suero donde no puede pararse ella, así que va a estar tendidita en cama. Los aportes de la gente y de la Lotería Nacional que paga la cirugía se han convertido en la esperanza de esta niña. Y una vez que concluyan todos los procedimientos de la cirugía, la recuperación, el Ministerio de Salud como es ya habitual va a hacer la cancelación de esta cirugía. Esperemos que llegando fines de noviembre podamos verla caminar y cumplir su sueño del que ya recorrió un buen trecho. Menos 10 para las 8 querido Martín en Cochabamba ya estamos en la Casa de Celeste estamos en ese lugar confirmame tú por favor queremos conocer cómo se va recuperando hermosa jovencita. Correcto Héctor estamos aquí en su vivienda y ella va a dejar esta silla de ruedas y también va a dejar este apoyador que era con lo que se desplazaba básicamente. Estamos acá en su vivienda para mostrarles dónde se encuentra vamos a visitarla hoy temprano la vemos con una sonrisa eso nos llama muchísimo la atención nos gusta mucho hola mi amor ¿cómo estás? buenos días. Muy bien estoy bien don Martín muchas gracias por la ayuda ya estoy en recuperación estoy muy bien feliz aunque voy a hacer un mes sin moverme pero voy a soportar Bueno muéchame el bracito puede ser ¿cómo quedó? esto es algo que nos gusta mucho porque ya lo estamos viendo ¿no? es decir ya se puede utilizar ¿sí? Sí estoy pudiendo manejarlo mejor yo lo doblo mejor mis manos mis dedos y mis pies estoy mejor pero haciendo un poco de dolor no estoy pero con una felicidad muy buena mi mamá también un resultado casi inmediato ¿no? así es casi el bracito por ejemplo sí estoy mejor y aquí mi abuelita me visitó también estoy muy feliz muy bien ahí está acá está todo lo que debe hacer Celeste para su recuperación es una hoja de indicaciones posoperatorias este es el trabajo que debe realizarse en casa durante este mes y posteriormente en un mes Héctor podríamos verla a ella caminar eso es lo que más quisiéramos es una de las ilusiones que tiene ella y por la que nos hemos visto motivados la mamá está con nosotros Viviana muéchanos las piernitas también ¿qué resultado te dijo el médico que tuvo? Celeste salió todo bien en la operación le comento que Celeste solamente tenía que tener 18 cirugías pero resultó con 30 por el motivo de los piecitos donde fue haciendo las operaciones el doctor fue presentando de los deditos de los pies problemas que se fue doblando más y así que también tiene los 10 deditos las operaciones de ella perfecto y ahora vamos a ver las piernitas como a ver vamos a ver las un poquito están enyesadas tiene que estar por eso inmóvil un mes ¿no? y después tiene la fisioterapia esta tiene ella las 4 semanas de recuperación donde no puede pisar ni apoyar el pie para nada luego de eso se le va a retirar y tiene después de la segunda semana tienes recién la fisioterapia perfecto Héctor este es el resultado gracias al aporte de la gente que reunió una cantidad importante también que va a servir para la fisioterapia y la lotería que también paga la cirugía a la que se ha sometido la hermosa Celeste Martín Celeste ¿me escucha? sí, sí te escucha muy bien mi querida Celeste yo recuerdo cuando conversábamos hace unos meses unas semanas en realidad y yo notaba que estabas un poco afligida bueno, bastante afligida pero ¿te acuerdas lo que hablábamos ese momento? ¿te acuerdas lo que te dije cuando te mencionaba que todo iba a pasar que se iba a encontrar una respuesta que íbamos a tener una solución todo se hace cuando uno tiene fe en Dios de verdad que las cosas salen y salen para bien me alegro tanto Celeste que te estés recuperando de verdad me alegro muchísimo que estés mejorando en algún momento si Dios lo permita nos vamos a encontrar y te voy a dar un fuerte abrazo y vamos a decir que bien hemos salido de esto querida Celeste te mando un beso enorme que Dios te cuide sigue recuperándote por favor haz los ejercicios que tengas que realizar mantente en cama sigue todos los consejos del médico también de tu familia ok ok Héctor muchas gracias espero verte muy pronto nos vamos a ver nos vamos a ver así será te mando un beso mi querida Celeste y a toda la familia de esta hermosa jovencita gracias a toda la gente que nos ha apoyado nosotros estamos cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día vengo todos a participar una muy buena iniciativa del gobierno municipal yo vi está ya calentando entrando en acción eso es muy bueno Giovanna buenos días estamos calentando acá con los muchachos de la alcaldía y hubo varios participantes que van a estar en la 10K la Paz 3600 10K una importante actividad que se viene este próximo 28 de octubre y ahora nos encontramos con Gladys Genoa representante de la CAF en Bolivia y organizadora de este importante evento ¿cómo está? buenos días Gladys gracias por este espacio bueno estamos aquí tratando de motivar a la gente a que se sigan inscribiendo a la carrera esta es la décima versión de esta carrera que empezó siendo un evento deportivo pero ahora es un evento ya social, cultural medioambiental es una carrera certificada internacionalmente cuenta con muchos servicios y elementos que la hacen la carrera más linda y más segura de la paz personas ¿desde qué edades van a participar? mayores de 16 años hasta que el cuerpo les dé pueden participar tenemos varias categorías cuatro categorías por género y por edad y también tenemos una categoría para discapacitados porque es una carrera bien inclusiva ahora cuéntenos el recorrido ¿cómo va a ser el tema de las inscripciones? ¿hasta cuándo la gente puede inscribirse? bueno ya tenemos alrededor de 8 mil inscritos ¿hasta cuándo? vamos a inscribir hasta el día jueves cerramos en teoría el jueves pero si tenemos los 10 mil inscritos inmediatamente se cierra porque la cantidad máxima de deportistas que nosotros podemos certificar el tema de su seguridad fundamentalmente el recorrido son 10 kilómetros parte de la plaza Villarruel tiene un pequeño ajuste del recorrido de los años pasados por el tema del cierre del estadio pero tomamos las principales vías de la ciudad de La Paz el centro llegamos por la mercado hasta Palacio Consistorial bajamos hasta el Prado todo el Prado 6 de agosto Aspías su plaza España bajamos plaza Avaroa Isabela Católica cruzamos hacia por el puente hacia el Parque Triangular subimos por la Avenida Argentina y bueno terminamos en los puentes Trinizos que ese es el recorrido que de manera usual lo hacemos además es bueno informar que cada kilómetro tenemos una fiesta super linda increíble de música baile bueno es una alegría que cada uno de los especiales del kilómetro los promotores los organizadores preparamos para todos nuestros deportistas así es la invitación es para toda la gente que quiere inscribirse ya lo saben tienen todavía tiempo para poder participar de esta importante carrera perfecto perfecto Giovanna entonces ya lo saben todos a participar todavía las inscripciones están abiertas para ser parte de la Paz 3600 la carrera pedestre 10K ser parte de la Plaza Villaruel se llega después de Estrellizos una competencia donde la gente participa no solamente por el tema del deporte sino también por la distracción porque une a la familia todos invitados a participar gracias Giovanna continuamos con más en esta mañana canal día Este es un caso por demás llamativo es una muchacha de 16 años y le pido por favor que me atienda muy bien en esta historia Eliana Mamani tiene 16 años y es reportada como desaparecida obviamente la búsqueda por parte de los familiares es exhaustiva dos semanas después la hermana mayor de 17 años la hermana mayor que responde al nombre de Ina Yesenia también desaparece en medio de la búsqueda de su hermana menor intentan contactarse con la hermana mayor y en unos segundos en unos segundos de esa llamada Ina les dice ¿dónde estoy? y se corta la comunicación estamos hoy con Don Gregorio Mamani y Doña Hilda Maita quienes son los papás de Eliana y también de Ina que nos están acompañando muy buenos días Don Gregorio voy a conversar conversando con usted de verdad que es muy llamativo lo que ha pasado ustedes han ido a la policía pero es así como yo le he relatado dos semanas después desaparece la hermana mayor intentan contactarse y es una leve comunicación la que tienen con ellos ¿cómo está? buen día buenos días es la verdad un poquito más no hay justicia no hay justicia pero pueden encontrarla no podemos encontrar justicia como me estaba ayudando mi hija mediante Facebook para ubicar a mi hija menor y mira el día el viernes asistió mi hija al colegio del colegio no lo vemos más hasta ahorita para nada para nada no podemos y ahorita no hay ni comunicación ya no hay nada ni mediante Facebook nada pero con ella buscamos ustedes han presentado una denuncia ante el ministerio público han acudido a la policía si es así ¿qué es lo que han encontrado? de pronto alguna pista que pueda dar con el paradero de sus hijas hasta ahorita nada de la policía no nos ha ayudado el día que mediante ese Facebook le hemos ubicado a un joven que supuestamente puede ser su amigo o si no algún así le hemos ubicado su casa ya hemos ubicado en un bar han ido a la casa hemos ido hemos ubicado inmediatamente yo fui inmediatamente yo fui al Félix donde está denunciado de mi hija inmediatamente yo me acerqué ahí me dice nosotros no podemos hacer ahorita nada yo tengo denuncia aquí le dije no podemos hacer nada usted arriesguese no sé usted sabrá cómo ir con ese joven encontrar no sé así es la respuesta a lo que me han dicho en el alto en el Félix de la división de menores entonces nosotros con mi familia nos arriesgamos a ir a su casa a ese joven le llevamos en un auto hasta su casa hasta que nos muestre ya hemos ido a su casa hemos visto según se relata su mamá y su y su y el y su hijo y el joven me dice que su ropa está en esta casa de mi hija está en esa casa su ropa del colegio se ha perdido del colegio saliendo del colegio y está vestido con el colegio del uniforme del colegio ustedes han encontrado alguna prenda en esa casa está en su casa seguimos yendo a su casa le hemos ido a hablar la señora todo eso está en su casa esa es la ropa muy bien está machompa según ella pero su mamá dice que está su su panty más en ahí doña Hilda han intentado ustedes me decía el papá contactarse por diferentes vías han llamado insistentemente al teléfono han averiguado si es que ella ha tenido algún contacto con alguna otra amiga quien ha recibido la llamada bienvenida si buenos días habla Aymara la señora usted me puede hacer la producción por favor muy bien adelante la llamada la llamada la llamada la llamada la llamada pero estoy mami quiero venir no voy por pasaje así me ha dicho mi mamá donde está la llamada la llamada el día jueves diciendo que está en Perú donde estoy en Perú pero estoy pero estoy mami no tengo ver pasaje venera y diga en que lugar estás hija nada mami ahora con que he nacido una señora me ha liguado una señora me ha liguado después me ha dicho señora comuniquita yo yo para trabajar pescado que maneje eso puede no mi guagua estoy buscando porque en colegio está mi guagua tiene que ir al colegio he dicho por favor o sea una señora según la llamada digamos diciendo que está en Perú pero no se ha contactado con la señora se ha contactado con con la señora o con la hija con mi hija y con la señora 12 de la noche ok con la menor con la menor con la menor ya buscando se contacta con la menor si la menor le dice que estaba en Perú en Perú frontera dice no o sea es un juego no más parece mediante le llamamos ya no hay eso y habló con una señora con una señora habló que le dice la señora la señora dice no quiero evitar problemas lo voy a mandar hasta ahí no se sabe nada según mi esposa desconocido me ha llamado ok ya no sabe más ninguna de las dos no sabemos más ya después ya ahora fuera de eso llaman con número privado dicen que está tu hija en este lugar no quiere venir así número privado y no no sé no o sea que es parece parecer a mí me parece es un juego uno hay otra cosa y otra cosa no se lo puede no hay no hay como donde creer solamente por eso nosotros hemos confiado a nuestro a los a la policía a la policía pero no encontramos nada mira ya es dos semanas perder y ahora no perdemos mi hija mi hija mayor más don su mi hija o sea es cierto de todos que estamos solicitando la colaboración de la unidad de trato y tráfico de personas nosotros nos vamos a poner en contacto con esta unidad policial para que ellos nos puedan colaborar a través de su jefa la teniente Gabicoca buscando respuestas sobre la desaparición de Eliana Mamani de 16 años y también de Ina Yesenia Mamani de 17 años el último contacto que ellos tuvieron fue con Eliana la menor quien les dijo que se encontraba en la frontera con Perú una señora misteriosa por cierto les dice que la había contratado para hacer algo con el pescado pero bueno no se sabe más nada de ninguna quiero agradecerles a don Gregorio y a doña Hilda por estar junto a nosotros por favor tome agüita doña Hilda vamos a nosotros contáctanos con las autoridades para hacer el seguimiento correspondiente a este llamativo caso 8 de la mañana 10 minutos hoy más en Al Día visión búsqueda personas desaparecidas brigada Al Día atención papás porque en breve estaremos hablando del niño hipoactivo sí hipoactivo qué significa cómo se comportan en qué puede afectarles su niño se muestra cansado aburrido fatigado no tiene ganas de hacer actividades dinámicas le estaremos hablando de este tema al retornar de la pausa a usted le interesa mucho aguardenos este fin de semana la ciudad de la paz ha sido inaugurado el centro transitorio para las mujeres víctimas de trata y tráfico y de violencia vamos a conocer todos los detalles Víctor Hugo Rojas se encuentra en el lugar Vico cuéntanos una estructura flamante la que tenemos acá y me alegra mostrarla pues yo he conocido este sitio antes de que se haga la construcción y era muy diferente a lo que hoy tenemos estamos en la cancha principal acá está la estructura un parque bueno sin duda todo un respaldo y apoyo licenciada se agarrondo para las personas víctimas no solamente para ellas lo decíamos sino también para la comunidad bueno en realidad es pensando en todas las personas que lastimosamente han sufrido trate y tráfico y sufren violencia intrafamiliares una inversión de 9 millones de bolivianos se lo ha inaugurado el día sábado va a acoger a más de 80 personas sabemos que las víctimas no vienen solas vienen con los niños vienen con las niñas por lo tanto también esta infraestructura está pensado en ellos va a tener todo el equipo multidisciplinario los trabajadores sociales psicólogos abogados quienes van a hacer el acompañamiento a la víctima estamos coordinando con los Slims con la Félix C.B. del Alto de la Paz y de las provincias para que ellos y ellas nos puedan remitir a las víctimas y aquí brindarles toda la atención que corresponde y hacer también el trabajo de prevención exactamente y además empoderarse decía a la comunidad los que están son vecinos a la edad en Villa Victoria luego también se tendrán tareas con ellos si mira lo que buscamos es empoderar a nuestras mujeres a nuestras víctimas de trate y tráfico también darles una segunda oportunidad en sus vidas y para ello esta casa de acogida cuenta con diferentes espacios técnicos en serigrafía computación corte y confección y costura para enseñarles darles estas herramientas y de esa forma ellas puedan tomar otro rumbo para su vida y más que todo para su familia entonces es un espacio que está destinado a ellas y a nuestras víctimas y bueno desde acá queremos hacer reitero todo el trabajo de prevención muy bien la felicitación para la gobernación mediante la licenciada Beatriz Agarrundo y nosotros pues saludamos este tipo de infraestructuras Bania te lo voy a decir y pues que la gente también se sienta segura al contar con sus autoridades que trabajan se tienen estos resultados y bueno de aquí para adelante que las mujeres siempre estén fortalecidas Bania Así es importante este trabajo que se va a desarrollar no solamente de un albergue un espacio para resguardar a estas mujeres para protegerlas sino que también una serie de terapias que van a recibir dentro del mismo importante la inversión que se ha hecho la infraestructura ya está lista y dar atención a mujeres víctimas de trata y tráfico y de violencia gracias Víctor Hugo desde Villa Victoria en la ciudad de La Paz tenemos más información vamos a hablar acerca de un caso que ha llegado hasta las imágenes prácticamente gracias a nuestros reporteros al día mire usted este momento ocurrió en la ciudad de La Paz a media cuadra de la Plaza Juni dos efectivos policiales son brutalmente agredidos por una supuesta pandilla los vecinos ya cansados de que constantemente consuma bebidas alcohólicas en este lugar llevan a la policía llegan los dos efectivos pero mire lo que pasa son golpeados hay incluso la imagen que muestra a una mujer una joven cuando le quita el gas de mano el gas un agente químico que utilizan los policías usted va a observar en las siguientes imágenes que le vamos a mostrar este es el momento mire le quita y ella rocia con gas al policía mire usted la osadía con la que esta muchacha realiza esto este accionar que es muy lamentable y criticado por los vecinos ahora que piden las personas que viven en esta zona más policías en el lugar ellos piden que envíen más efectivos policiales porque constantemente están en riesgo y lo vuelvo a decir imagínese si pasa esto con policías que puede pasar con la gente con los vecinos que viven en este lugar es el pasaje Pinilla exactamente a media cuadra de la plaza Uyun señoras y señores bienvenido domenca hablando de la serigrafía felicitaciones hace algunos días estuvo de aniversario domenca que tal Héctor que lindo estar acá Héctor hoy vamos a hablar de sublimación si sublimación global sublimación claro lo que nosotros hacemos hace mucho tiempo es enseñar serigrafía sublimación y lo que llamamos digital print que son métodos digitales pero esta vez hay mucha gente que hace serigrafía que está desarrollándose y lo que queremos es hemos hecho una promesa para el aniversario nos pidieron mucho un curso exclusivamente sobre sublimación global que involucra una serie de técnicas todas hechas con equipos y queremos que la gente vaya tomando nota quiero mostrarte algo una buena probita vamos a hacer un par de muestras mira la sublimación es algo tan bonito que tú lo puedes hacer en tu casa lo que necesitas es tener una impresora de sublimación que es una impresora es una impresora como cualquier otra pero tienes que cargarla con tintas y bueno también puedes hacer esto artesanalmente por ejemplo mira yo tengo acá estos marcadores que puedes tú preparártelos en casa nada del otro mundo consigues marcadores normales puedes ir haciendo una serie de arreglos poniendo nombres etcétera y necesitas simplemente tomar en cuenta lo siguiente la sublimación básicamente es para poliéster yo tengo acá una pequeña servilleta quieres hacer un garabito ahí quiero poner aquí Richie sí pero tendrías que ponerlo al revés al revés así al revés escribir al revés escribir al revés pero le ponemos así mira le ponemos así tengo un poquito de experiencia sí de derecha a izquierda claro que sí sabes por qué porque esto se voltea le ponemos un papel encima puede ser un papel común y utilizamos simple y llanamente una plancha de ropa ya y hacemos esta operación aproximadamente unos 20 segundos y uno puede hacer en casa el ama de casa puede hacer sus propios manteles puede poner imágenes sobre la ropa de los niños siempre y cuando sea ropa que sea fabricada en poliéster ese es un detalle importante ¿no? es artesanal pero también puede ser industrial si es que tú te lo propones y mira una vez que hemos hecho esta operación vamos a retirar el papel y lo que nosotros obtenemos es este estampado a todo el color Richie claro que sí tengo mi servilleta navideña claro tienes tu servilleta navideña pero la propuesta que nosotros traemos ahora es que se puede sublimar por ejemplo en algodón que no se podía hacer esto porque hemos incorporado una técnica llamada sublitransfer esto es algodón y tiene un acabado de paso engomado porque esto es es sublimado pero al mismo tiempo es engomado y este es un sublimado con un efecto gamusa que no se podía hacer pero que ahora sí lo podemos hacer y miren ya que estamos hablando de sublimación la sublimación se hace básicamente en poliéster y yo les he querido traerles unas camisetas muy interesantes vamos a ver nuestro primer personaje del día miren ese es señoras y señores el gato che claro el gato el gato che que le parece que lo que está corriendo ya está corriendo si 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 muy bien le hacemos la entrega claro mire y le queda espectacular el gato che a ver se parece Dios mío este tiene de chiqui da miedo el de pelo negro bueno ahora quien adivina que es Héctor Héctor es a ver a ver Héctor ay soy Beetlejuice Héctor me encantó muchas gracias acércate Héctor a ver si 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 amo Beetlejuice y ahora que quieres hacerte el el cabello de plateado claro claro que si voy a hacer un paréntesis acá porque casualmente yo he traído aquí una tacita donde están acá los cuatro personajes pero no los voy a mostrar por el momento y vamos a poner esto así vamos a envolver esto alrededor de la taza porque esto es sublimación y uno puede hacer la sublimación en este caso ya necesitamos una plancha de sublimación esto ya necesita es un equipo claro que si claro que si ya necesitamos un equipo para esto nuestra máquina tiene que estar en temperatura introducimos la tacita y esto nos va a tomar algo así como unos dos minutos y medio tiempo en el cual vamos a seguir mostrando lo maravilloso de la sublimación y decirles a los amigos de la ciudad de La Paz que este curso de sublimación global va a ser este miércoles este miércoles 24 miércoles viernes y lunes tres días miércoles viernes y lunes para todos pueden participar todos pero mira lo lindo los ex alumnos yo sé que hay muchos ex alumnos que nos ven van a pagar la mitad muy accesible incluye todo el material porque llega a ser un curso casi gratuito todos están invitados pero los ex alumnos pagan la mitad y para la ciudad del alto comienza el jueves va a ser jueves sábado y próximo martes una maravilla tenemos los teléfonos en pantalla y miren te sienta bien ese peinado Richard ¿qué le parece? ¿quién es ese? es el payaso no, no, no aquí es aquí yo soy sí, eres tú es Richard el mismísimo se parece, ¿no? no es Richard después de un gran maquillaje pero mire, es Richard eso y tenemos aquí el de Bania tenemos aquí el de Bania venga Bania a ver Bania, mire venga, venga, venga volando sí, idéntica oye, ¿en serio? Bania a las 5 de la mañana antes de entrar al programa exactamente con ese look llega sí no se la ve fantástica sí ¿y cuándo la fotografío a las 5 de la mañana? ah, pero sabe que siempre estamos bien tempranito acá nosotros nos munimos de mucha información antes de venir al programa qué talentoso qué tal es me encantó esta polera a ver, levanten sus poleras chicos ahí está claro, para que se se vayan a lucir sublimación señoras señores la nueva estrategia la nueva propuesta que hace don Benja ahí está claro que sí ahí tenemos los teléfonos en pantalla pero la sublimación no abarca solamente eso podemos trabajar por ejemplo platos podemos trabajar tazas podemos trabajar la taza mágica podemos trabajar sobre piedra este es mi primer nieto tengo dos este es Liam Eduardo que ya tiene 4 años esta es una foto cuando él tenía 2 y tengo mi segundo nieto Yanique Adrián que casualmente cumplió un añito el 20 de octubre un abrazo así que le mando un gran abrazo también estuvimos ahí celebrando el día sábado todos ya lo van a conocer ya lo van a conocer es una promesa pero además mire y eso es todo usted quiere usted que es tan sexy pero puede verse más sexy pero claro a ver claro bien gato ahí pasclado asombrado sexy el otro día lo vi en la cocina de superman pero puede ser otro superhéroe todo esto es mire salió nuestra taza el ruidito significa que salió nuestra taza calientita vamos a retirar esto y ahí está que linda ahí están los cuatro oye y además la calidad de primera claro que si lo maravilloso es que la gente que ya hace sublimación porque hay mucha gente que hace sublimación va a poder especializarse en esto de sublimación global porque vamos a abarcar nuevas temáticas por ejemplo la sublimación litográfica la sublimación en algodón la litosublimación y es una maravilla y quiero reiterar la invitación inscríbanse porque ya hemos anunciado mediante las redes hay mucha gente que nos ha llamado nos ha escrito el día miércoles comenzamos en la ciudad de La Paz ya el día jueves en la ciudad de La Alto van a haber tres horarios para pueden participar todos pero para nuestros exalumnos pagan la mitad es un costo muy accesible incluye todos los materiales y quiero aprovechar y mostrarles si me permiten también la taza mágica que habíamos mostrado en varias oportunidades es parte de lo que es la sublimación y la gente va a poder aprender desde preparar su taza porque esta taza hay que prepararla ya no solamente es comprarla y ejecutarla sino prepararla y podemos trabajar en tocuyo y podemos trabajar en maletines en telas en telas sintéticas y podemos trabajar en rocas y podemos trabajar sobre metal y podemos hacer una serie de recuerdos y hacer nuestras invitaciones navideñas es una maravilla esto es parte de todo lo que nosotros enseñamos y ahora con esta propuesta que se llama sublimación global que no se lo pierdan nuestros teléfonos en pantalla son para la ciudad de la paz el 249-1807 para la ciudad del alto el 284-4027 y el whatsapp que ya lo conocen muchos que es el 712-70728 que le pareció muy bien don benjamín le agradezco mucho por acompañarnos muchas gracias me había prometido el beetle juice claro le prometo toda promesa es deuda gracias y con estas poleras Richard nosotros vamos a hacer ejercicio y el compromiso es que un día de estos gatito haga el desayuno ahí con su polera que se pueda lucir claro que si no se olvide y no se lo pierdan sublimación global y decirles una cosa este tipo de curso que es un regalo por nuestros 30 años lo hacemos este tipo de sublimación global una sola vez al año así que no se lo pierda no se lo pierda y por último le decía don don benjam nosotros por ejemplo con estas poleras vamos a hacer ejercicio ¿no de Richard? ¿verdad? claro que si en este momento si señor si señora en Chovillo va donde te encuentras en este momento los vamos a poner en acción así es vamos a ponerle ritmo esta mañana y nos encontramos en la plaza mayor de San Francisco con Leo el cubano que nos va a poner un buen ritmo esta mañana Leo como estas buenos días que hay muy buenos días estamos hoy con esta chica de enfermería apoyándola en su campaña sobre lo que es toda la información para la rabia ¿no? vamos a bailar lo vas a enseñar a bailar si con unos pasos bien facilito en medio de este frío eso pongámosle ritmo a la mañana para poder animarnos y empezar bien el día vamos a ponerle música en 3, 2, 1 suena somos vamos a bailar la madre yo soy aprovechen , yo soy momento campial y иля lo que es trèsisch que en el drafted ¡Gracias! 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 Muy bien, Giovanna, muy bien, Giovanna Izquierda, derecha, ese movimiento, una vueltita por acá, una vueltita Para allá, sincronización total Muy bien, fantástico, gracias Leito Gracias Leito, como siempre, acompañarnos con un poco de zumba En la mañana, mantenemos el ritmo, temperatura baja en la ciudad de La Paz Por ende, los ejercicios son una muy buena recomendación Continuamos con más acá en el día Hoy ha iniciado el pago del bono Juancito Pinto en los diferentes recintos escolares Estamos en la zona de Villa Victoria junto a Víctor Hugo Rojas Para conocer cómo las autoridades ya inician con dicho pago Por favor, contigo Es Álvaro García Linero, el vicepresidente del Estado Héctor, amigos de todo el país Que acá en la unidad educativa, Manuel Bernal María Que en la zona de Villa Victoria Va a proceder al pago del bono Juancito Pinto Este bono de 200 bolivianos que se va dando a los niños A los estudiantes de primero de primaria hasta sexto de secundaria Son los 12 años que se cubre con este bono de 200 bolivianos A cada uno de los estudiantes Como un fomento a las tareas y a la actividad que ellos van desarrollando Son 2.2 millones de estudiantes en todo el país Que se van a ver beneficiados con este bono Y es una inversión de más de 444 millones de bolivianos Para los estudiantes En unos minutos más se va a dar el acto oficial Acá ha llegado el vicepresidente en compañía también del ministro de salud Y el ministro de deportes Además de la comunidad en su conjunto Bien, Víctor Hugo, pero tenemos por favor en pantalla Dividida en el lado izquierdo al vicepresidente Que está ya comenzando con este acto En el lado derecho es el primer mandatario Don Evo Morales, quien se ha trasladado hasta Santa Cruz de la Sierra Específicamente a Montero Para realizar la entrega de este bono Juancito Pinto Es como nosotros le vamos a reflejar Y a nuestra segunda edición Todo lo que suceda con respecto a este bono Hay más en Al Día, María Richard Hoy vamos a hablar acerca de aquellos niños Que quizás no tienen muchas ganas de realizar actividades Los vemos retraídos Los vemos ya cansados No quieren realizar actividades dinámicas ¿Y qué se denomina esto, Richard? Hoy hablaremos del tema Hipoactivos, ¿no? Porque siempre pensamos en los niños que se mueven Hiperactivos Pero ¿qué pasa al otro lado? La consulta va para Don Pedro Mendoza Consultor infantil Siempre manejando buenos conceptos, Don Pedro Y que ayuda naturalmente a unos padres que a veces se encuentran desesperados Ante la reacción de los niños con diferentes conductas Bienvenido, buenos días Muchas gracias, como siempre, el gusto para mí de estar aquí con ustedes Cuando hablamos de niños Siempre se habla de los niños hiperactivos Vamos a hablar de un trastorno de déficit de atención Y ahí se le agrega lo que es la hiperactividad El niño que salta, que juega, que retoza, que se mueve Como decimos el niño, me tome en todo Siempre está en todo lugar Nunca está quieto Difícilmente lo van a encontrar tranquilo Pero hay un subtipo de niños que no son los hiperactivos Y son los que preocupan más Porque al niño hiperactivo lo puedes observar Lo puedes diagnosticar Puedes darte cuenta que tiene una hiperactividad Un trastorno de atención agregado A un movimiento constante que es la hiperactividad Pero muy poco se habla de aquellos niños hipoactivos Que tienen el mismo origen de un trastorno de atención Que son dispersos Pero al contrario de los hiperactivos Que se mueven por todo lugar Los hipoactivos se quedan quietos Están tranquilos Son desordenados, son desorganizados Pero también tienen una apatía, un aburrimiento Son los soñadores Aquellos que dicen siempre anden la luna Esos niños que son catalogados muchas veces en el colegio Como niños perfectos Porque no molestan, no fastidian No interrumpen la clase Siempre están en su mundo Siempre calladitos, siempre tranquilitos Cuando el papá o la mamá va a averiguar al colegio Cómo está mi hijo Inclusive lo felicitan Su hijo es un caballero Nunca se mueve de sus asientos Esto es malo Claro, esto no es lo que debe ser en el niño El niño debe ser inquieto El niño debe ser preguntón El niño debe inclusive hasta interrumpir por saber El niño que no tiene esa capacidad El niño que tiene una significativa apatía para hacer las cosas Que se aburre rápidamente Es un niño que también tiene problemas ¿Y cómo puede afectar esto en un futuro a un niño? Primero le va a afectar en el área social Un niño que es apático Un niño que no tiene la capacidad de poder comunicarse bien Va a ser un niño débil Un niño que va a ser fácilmente presa de aquellos otros niños Que también tienen problemas Y que resulta que son los abusivos Resulta que son los que molestan Y ahí aparece el famoso bullying El acoso que puede ser físico, psicológico Son más vulnerables Son mucho más vulnerables Y muy poco nos ocupamos de esos niños Cuando nos llegan a nosotros niños Dicen, me han dicho que es hiperactivo Pero nunca nos llega una mamá o un papá Que nos diga, me han dicho que mi hijo es hipoactivo Entonces a estos niños hay que fortalecerlos Porque tienen características muy marcadas Son niños poco sociables Son niños temerosos Son niños inseguros Son niños miedosos Es decir, ellos se conducen en una personalidad totalmente tímida Bueno, ahora ¿Está bien que sea hiperactivo entonces? ¿Es preferible que sea hiperactivo? No La hiperactividad también es un problema Porque en la hiperactividad no hay límites Y si no hay límites también se convierte en un problema Es que todo tiene un origen ¿Cómo los tratamos ahora los hipoactivos? Estos que están ahí en el silencio como usted dice ¿No? Qué lindo tu hijo está tranquilo Mi hijo es un sol, no hace nada Una damita, ¿no? Eso, eso Ahora, hay dos orígenes Podemos hablar tanto de los hiperactivos como de los hipoactivos Que es lo que nos interesa ahora Como un origen desde el nacimiento Que puede haber ocurrido en la formación del niño Que por alguna razón le provocó una pequeña irritación cerebral Que le ha conducido a tener un trastorno de atención Acompañado de una hipoactividad También puede haber ocurrido durante el nacimiento Porque le faltó un poquito de oxígeno Y eso le provocó una hiperactividad o una hipoactividad Pero también podemos volver nosotros A nuestros hijos hipoactivos Cuando no los estimulamos Cuando el niño está encerrado en el hogar Hay niños que nos llegan Y no son niños que pueden comunicarse Tienen cinco años Y la manera de comunicarse es con sonidos Utilizando prácticamente un paralenguaje Y nosotros como papás Como mamás Facilitamos al niño el lenguaje Y ese niño entonces no sabe comunicarse Cuando va al colegio Empieza a comunicarse de esa manera Nadie le va a facilitar las cosas Y va a convertirse en un niño vulnerable Rechazado, solitario Y de seguro que hay muchos papás Que están preocupados por este tema E interesados ¿Dónde pueden contactarlo por favor? Mira, nosotros vamos a invitar hoy A un taller gratuito Absolutamente gratuito Para niños con problemas de hipoactividad Niños tímidos, inseguros, ansiosos Niños que tienen déficit en la atención Niños dispersos Para esto solo tienen que llamar por favor Al 241-3514 Anoten nuevamente Lapicero, papel 241-3514 Llame en este momento Y diga, quiero que mi hijo participe De este taller Para niños hipoactivos Niños que tienen problemas Para poder relacionarse Don Pedro Vendosa Qué gusto como siempre Con un tema que muchas veces conocían Gracias, Richard Que conocían muchos Además que puede ser inicio El origen de vicios Consumo de drogas, alcohol, delincuencia Así que por favor Es complejo, es complejo el tema Sí, sí, sí Tenga mucho cuidado Vamos a comer Sí, vamos Vamos con nuestra cocina Señoras y señores Insec Un pastel Un pastel Vamos con la receta Por favor, señor director Y le vamos a decir De qué tipo de pastel Ya tenemos algunos de los ingredientes En mesa Listos como siempre Para nosotros Presentarles esta exquisitez Ay, qué buena canción Pastel de trucha con verduras Le vamos a necesitar Una trucha Además de pimienta Para el relleno Una copa de crema de leche Tres huevos Papas cocidas Zanahoria, coliflor Brócoli Y arvejas Ah, para la cobertura Una cebolla Un tomate Un pimentón Cilantro Aceite de oliva Sal y pimienta Eso es todo, señor director Gracias Ahora sí Pues señoras y señores Es verdad ¿Tú te vas a poner por aquí? Sí, sí, te ayudo Ahí está bien Muy bien ¿Qué vas a hacer? Primero vamos a poner Un poquito de cremita ¿Ya? Esta cremita es para que no se pegue Nuestro Nuestro pastel Al Al Pyrex ¿No? Al robo Pero es que es lo que vamos a hacer primero A ver Dame campito Vamos a hacer un estilo chorrellana ¿Ya? Sí Vamos a poner Y vamos a comenzar a mover El tomate Con el pimentón El cilantro Y por supuesto La cebolla Ayúdame tú Claro Perfecto Luego de eso Vamos a comenzar a formar Nuestro pastel de trucha Con verduras Vamos a hacer una capa de papa Esta papa ya está cocida Vean la camita de papita Por allí Luego encima de esto Le vamos a agregar A ver así Encima de la Del pastel de papa Vamos a comenzar a agregarle Algunos de los otros ingredientes ¿Ya? Antes de eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo Vamos a mezclar En este caso Crema de leche con huevos Que podría ser también Leche con huevos No necesariamente la crema ¿Ya? Mezclamos Partimos Le vamos a poner unas cuantas Un poquitito Un poquitito De preparado Y un poquito con la carne ¿Ya? ¿Esto para qué es? Para que se solidifique Para que no esté Luego de eso Un poquito de Sal, pimienta Vamos a agregar Nuestros pescaditos Nuestra trucha En este caso Que podría ser también Cualquier Otro Pescadito De repente un pejerrey Por ahí estás En el oriente Un Surubí Un Paiche Podría ser también Solo Solito Muturu Puede ser Blanquillo Ya ustedes Pueden ver ¿No? Luego de eso Gatito ¿Qué? Me voy a preguntar Has probado Dime tú Número ¿Has probado pilapia? Sí Claro que sí A ver si sale algo Pilapia es un pescado igual Delicioso Muy delicioso Vamos a poner La capa de verduras Ya Y le vamos a agregar Después de eso En lo que falta Del preparado Del huevo con crema Ya La trucha ya tenía sal Y De esta manera Nos ponemos un poquito más De Sal, pimienta Y por supuesto Esto va a entrar al horno Pero no sin antes Ponerle algo que Sale muy delicioso Si lo trastas Claro que sí A ti Relamos nuestra chorre Y le ponemos encima Se llena Y llena De vitaminas De minerales Gracias a Las La cantidad Grande de verduras Que hemos puesto acá ¿Viste nuestro pastelito? ¿Y esto al horno Cuánto tiempo Esto al horno Sobra un poquito Lo aprovechamos hace poquito Al horno Hasta que Se solidifique El huevito De esa manera Ya sabes que está Cocín Así de sencillo Así de sencillo Y práctico Aparte de fácil Se dan cuenta Que es económica Súper práctica Y sobre todo Súper nutritiva Ahí entra al horno Y ya esperamos Aproximadamente Unos 25 minutos Y ya tenemos Un pastel de trucha Con verduras Cerramos entonces Cerramos querido gatito Mejor de la garganta No pues este ¿Dónde habrás ido a cantar? Son las 8 de la mañana Con 50 minutos Cerramos el dinero De la cocina El sector de la cocina Fue Bien estamos En nuestro sector Estoy perdido Buscan a Coqui Se extravió Las últimas horas Los últimos días Hola ¿Cómo estás? Buen día Buen día Cuéntanos en qué lugar Se extravió tu mascota Muy buenos días Gracias Se extravió En Villalcarmen Calle 9 Del condominio El jueves Y tiene 6 meses Está en un tratamiento médico Entonces Está Ya perdió su segundo día De tratamiento No les va a servir de nada Aunque lo tengan Coqui puede fallecer Por favor Se les ruega Que se comuniquen Con nosotros Y hemos difundido Por todo lado Y ojalá aparezca Ahí tenemos el teléfono En pantalla 777-10291 ¿En qué zona Me dices exactamente? En Villalcarmen De la calle 9 Villalcarmen Calle 9 Para los vecinos De la zona O quienes tengan referencia Por favor Con toda responsabilidad Comunicarse con este teléfono Para poder dar datos Del paradero de Coqui ¿Qué raza me decían? Es Yorkie Es un Yorkie Bueno Y está en un tratamiento Ayuda a Yorkie Y también a esta familia Gracias Gracias por estar con nosotros Volvemos enseguida ¡Gracias! 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 No te creas ¡Gracias! Y ni borracho Volvería yo a buscarte Esto ya se terminó No te creas Tan importante Ay, te lo encargo Por favor No te creas Importante Yo no te creo Te dejo claro Que si te cruzo Por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que más te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las queridas Con el gol Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas Tan importante Este programa fue auspiciado por Banco Visa Simplificando tu vida En Doven Soluciones Venosas Y su décima tercera Campaña anual Dos mil dieciocho Y si fría la noche Te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Que al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejarte mirar Ay, 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 ay Ah, ay, ay, ay if me marching Listo justo Todo solo la mañana Fortun istro Por la mañana Fortuna 呃 Termini Montesi Termini